El club no es un noticiero, no es un magazine ni un podcast, no es el matutino que te enseña a cocinar, es el club donde cualquiera puede abrir la boca, párate, prepárate que el club va a comenzar, todo pasa aquí en el club. El club. El club. El club. Ay, Dios mío, si la música hablara. Seis de la mañana, un minuto, aquí estamos, el club de la calle la manda más. ¿De qué está hablando la gente en las calles? Mande ya mismo nota de voz al 316-741-4665. Marta, ¿de qué está hablando la gente en las calles? Sin duda, vamos a abrir con el censo que está realizando el distrito local sobre los habitantes de calle. Tenemos en las cifras y también lo que han dicho las autoridades sobre esas políticas públicas en las que trabajarán aquí en la ciudad de Bogotá para disminuir el número de habitantes de calle que hay en diferentes sectores. Pero además, les tengo información de pico y placa, racionamiento de agua. Digamos que eso ya son datos diarios que no pueden faltar. Así que escuchamos a los oyentes para que sean ellos quienes nos cuenten de qué están hablando en las calles a esta hora de la mañana. Oiga, qué buena canción está, ¿no? Le gusta, ¿verdad? Giovannotti la pidió camino al trabajo. Nosotros acá hacemos una reunión semanal de canciones. Un focus group, focus group. Donde cada uno expone 25 canciones por las cuales debe sonar arrancando el programa. Las mías nunca las ponen. No, pero es que estoy pidiendo a Taylor Swift, Adele. One Direction. One Direction. Ay, triste, triste noticia para los Directioners. Ese es otro tema del cual la gente está conversando en redes sociales. ¿Qué pasó con este cantante o qué? ¿Era músico de One Direction? Pues era integrante de la agrupación One Direction, una banda británica que se hizo muy famosa por participar en el Factor X, que allá en su versión se llama The X Factor. Pues resulta que este hombre estaba en Argentina de ayer, perdió la vida en circunstancias que todavía no se han podido aclarar. Desde un tercer piso habría caído, algunos medios aseguran que se cayó accidentalmente. Eso fue en el hotel Casa Sur, se llama el hotel en Argentina. Justo sobre el centro de esta ciudad, en la calle Costa Rica, pues llaman a las autoridades porque hay un hombre aparentemente ebrio o en estado como de alicoramiento. Incluso dicen que pudo haber usado drogas, llaman a las autoridades. Manos, se han filtrado como fotos de la habitación, no se dicen, ¿verdad? Eso está muy raro, la verdad, eso está muy raro. Eso se ve ahí, eso tiene todo, tiene... Encontraron cocaína, encontraron droga. Sí, un polvito ahí raro. Sí, encontraron también unos, no sé, pedazos como de papel aluminio, diríamos nosotros. Sí. Eh, no sé, que lo pueden utilizar también. Un briquet, medicamentos, o sea, está muy raro eso del One Direction. Mira, ha sido súper fuerte porque es un joven, una persona muy joven, 31 años. Era un niño. Él ya había hablado en algunas oportunidades sobre las adicciones que tenía. Sí. Y, pues, la verdad, estaba ahí en compañía de su novia, que también era una relación de hace un par de años. Eh, había estado comentando y subiendo contenido a Snapchat, que es particular, que usan mucho esta red social, diciendo que estaba feliz de Argentina. Sí, muy raro. O sea, y después, pues, termina el televisor con un golpe, aparentemente como si hubieran dado un puño al televisor. Y, bueno, un montón de cosas dentro de la habitación. Otro de los temas. Otro de los temas. ¿Cómo se llama? Liam Payne se llamaba. Liam Payne. Es otro de los temas que la gente está conversando en redes sociales. Mientras escuchamos de fondo, Te amo y te extraño, de Guayacán. Qué buena canción. Si la música hablara, ¿qué diría Giovannotti? Sí, porque en una cara de ponque. Eh, no, no, no. Si la música hablara, uno tiene canciones que no tiene que decir absolutamente nada, sino que ya uno con sonrisas y con miradas llevadas hacia el horizonte habla. Los oyentes saben que es una canción muy bonita. Sí, una canción bonita. Ahora que estás a mi lado, Manu, soy muy feliz. Ay, gracias. No está que sea tan lambonería tan gasta. Esa mesa está caliente. Esa es la mesa lambona, Dios mío. Escuchen, escuchen a ver qué dicen los oyentes sobre los temas que hacen parte de la conversación de hoy de la gente en la calle. Eso. Escuchen la calle, la mandan más. Uy, mi Giovannotti, me madrugaste. Ah, qué bien. Y una chica, no me acuerdo el nombre, que se está recuperando del tema de lo de carne de res. Ah, sí, sí, sí. No he podido. Ayudis, ayudis. Oiga, qué bien. Ayer vi un video. Esa es una gran noticia. Sí, qué chévere despertarse uno con este tipo de noticias. La bailarina que tuvo este accidente, Andrés Carne de Res. Ayer vi un video. Ajá. Sí, no sé quién lo habrá filtrado, pero vi el video. Y se ve, pues, recuperada. Ya por lo menos caminando. Claro, miren, tras dos meses de recuperación, estamos hablando de la joven Laura Daniela Villamil, que fue la joven que sufrió ese grave accidente en medio de un show con fuego en el restaurante Andrés Carne de Res en Chía. Estas imágenes se habían filtrado súper fuertes. Estábamos esperando también, además, qué era lo que pasaba en el transcurso de su recuperación, porque no solo estábamos preocupados por la salud de esa joven, quien sufrió el 80% de su cuerpo, fuertes quemaduras a raíz de lo que sucedió ese día en medio del show. Marta, estaban diciendo hasta que... La gente y la familia decía, y de cómo se filtró el video, porque ya la joven está caminando, que en realidad la recuperación de ella ha sido un milagro. Y Marta, se había dicho además que durante la estadía de ella ahí en la clínica, en el hospital donde estaba, como que había adquirido una bacteria además. O sea, como que... No, dónde. Sí, por la oíla, hermano, pero bien, me pareció muy chévere, además muy alentador, y para la familia, me imagino. ¿La tiene claro? Sí, claro. Laura, Daniela tiene una ventaja y es que es muy joven, entonces esto también le permite que tenga una recuperación rápida. Sí. Por ahora nosotros abrazamos su familia, por supuesto un saludo muy especial para ella, que es una dura, es una mujer de verdad, que está en ese momento luchando, una barraca. Esperamos que de verdad se recupere pronto, porque fue un incidente lamentable, un incidente que nos dejó a más de uno en shock cuando pudimos ver las imágenes. Y miren, aquí está esta mujer, ya caminando, ya está ahí recuperándose poco a poco. Sí, de la mañana, siete minutos, escuchamos la calle 96.9. ¿Sabes de qué está hablando la gente mucho en las calles? ¿De qué, Blanco? Del millón de pesos que estamos regalando todos los días aquí en la calle, así que atentos, del 652-8525, porque todos los días del mes de octubre estamos regalando un millón de pesos en la calle. Es una canción romántica que uno puede bailar, pero al tiempo puede también chillar. ¿Esto qué es, Guayacá? Eso es Guayacán Orquesta. Es una canción tuza bailable, tuzi bailable. Ahorita decía Joanotti, si las canciones hablaran, no sé cuál dijo. Yo no diría, yo no diría, fue Roberto. Fue blanco. Ah, fue Roberto. A mí sí, esta canción se habla. El que está encoñado es blanco, yo no. Tránsito se llamaba. Mi pregunta es, ¿las canciones hablan? Claro. O sea, pero por supuesto, no hay nada más lindo que dedicar una canción. Bueno, yo amo este ejercicio porque siento que si yo dedico una canción es porque la oí toda meticulosamente y cada palabra sale con la persona a la que la voy a dedicar. Sí. Me parece demasiado especial esta canción, deja mucho que desear. Hay una diferencia entre escuchar y oír. Esta canción es de oír, no de escuchar. No digo más. Esta canción es de apretar, esta canción es de apretar. Es de apretar corazón. Venga, vientes de la calle, manden nota de voz. ¿Cuáles son los temas de conversación con los cuales amanece la gente en las calles? Uno de ellos, de hecho, estuvimos desde muy temprano, porque Marta, por si usted no sabe, oyente de la calle, Marta, desde la 1 y 30 de la mañana está despierta y está entregando noticias en qué madrugón. Sí, yo sí le pego a ese qué madrugón, pero miren que el clima ha ayudado un poco, a pesar de que ayer cayó un fuerte aguacero, sobre todo en la parte norte de Bogotá, digamos que ese clima a uno no lo ayuda mucho. Lo que pasa es que cuando suena mi alarma, yo pienso en el sistema de chingaza. Y yo digo, no importa que esté lloviendo, no importa que caigan esos aguaceros, porque necesitamos agua en los embalses. Miren, para nuestros oyentes, que voy a darle paso a Giovannotti para que él haga el intro, vamos a entregarles datos rápidos. Vecina. Vecino. Vecino. Ajá. ¿Usted está escuchando el emisor a la calle? Ajá. ¿Está sonando Guayacán mientras hablamos de las noticias más importantes de nuestra región? Noticias del entretenimiento. De nuestra región. Tal vez noticias de actualidad. Noticias. ¿Qué sucede? ¿Noticias comestibles? Aquí les tengo datos rápidos que ustedes deben tener en cuenta y se le entregamos en la emisora La Calle. Pico y placa para vehículos particulares, hoy 17 de octubre, no circulan en Bogotá. Aquellos que finalizan en 6, 7, 8, 9 y 0. Además de los taxistas que no pueden tampoco salir a ofrecer su servicio de transporte, son los que finalizan sus placas en 1 y 2. Así que ahí tienen la información para que se eviten una multa de 650 mil pesos, aparte de la inmovilización de su vehículo. Y finalmente, dato rápido, recuerden que hay racionamiento de agua. Hoy corresponde el turno para la zona número 1, iniciada a las 8 en punto. Así que para que usted no se quede sin agua potable, vaya a recoger de una vez agua en las localidades de Antonio Nariño, Barrios Unidos, Chapinero, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Teusaquillo, Tunjuelito y Usaquén. Estos son los datos infaltables todos los días que debemos tener en cuenta antes de salir de casa. Marta, quiero darle oficialmente la bienvenida a Bogotá después de 7 meses en este lugar. ¿A quién? Ya tiene el tono rolístico que llaman. Yo no creo que tenga tono rolístico. Ya tiene ese cantadito rolístico en su timbre de voz. Yo no creo que tenga el tono de Bogotá, Bessi. ¿De qué está hablando la gente? 6 de la mañana, 6, 11 minutos. En este jueves en la calle 96.9. ¿En internet hay otros temas que son tendencia? Claro que sí, obviamente se está llevando todas las miradas y acaparando toda la atención el tema de Liam Payne. Y de hecho, antes de contarles qué más es tendencia en redes sociales, quiero compartir con ustedes un audio que se filtró también donde se puede registrar la llamada del hotel en donde se encontraba hace un par de días este músico al 911. ¿Qué dice o qué dice las autoridades? Llama, digamos que el encargado del tema de recepción y pide ayuda inmediata a las autoridades. Aquí en la calle les tenemos el audio para que ustedes conozcan los detalles de esta noticia que tiene, mejor dicho, paralizado al mundo de la música en el mundo. Sí, en todas partes. No, no sé dónde, ¿sóndenme? ¿Sí? Hola, buenos días. Recién llamé que se me acordó. Llamo del Hotel Casa Sur Palermo, Costa Rica 6032. ¿Qué sucede en el lugar, señor? Bueno, tenemos un huésped que está sobrepasado de alcohol y, bueno, está... Cuando está consciente, rompe, está rompiendo toda la habitación y, bueno, necesitamos que manden a alguien, por favor. Bajo efectos de alcohol y estuprofaciente, ¿no, señor? Sí, correcto. ¿Me dijo Costa Rica a qué altura, señor? Discúlpeme. Costa Rica 6032. Esto pertenece a Capital, ¿no? Entre Arevalo y Cláver. Sí. ¿Hotel, me dice? ¿Cómo se llama el hotel...? Casa Sur Palermo. Y necesitamos que nos envíen a alguien urgente porque, bueno, yo no sé si corre riesgo la vida del huésped. Lo presentían, ¿no? Es una habitación que tiene balcón y, bueno, estamos un poco con temor de que haga algo que le ponga en riesgo su vida. ¿Hace cuánto que está ahí o es un hotel de vivienda? No, no, es hace dos o tres días que está acá. Comprendo. No sabría ningún dato porque no pueden ingresar, ¿no? No. Notificamos a lo que es el personal de SAME, también, ¿he escuchado? Sí, lo que yo te pido es que venga alguien urgente porque, bueno, perfecto. En la llamada se notificó. ¿Algún dato más para aportarme? ¿Usted quién sería? ¿Es encargado? Yo soy el jefe de recepción. ¿Encargado del lugar sería, no? Sí, sí. Se notificó. ¿Cómo se llama usted por último, señor? Esteban. Se notificó. Miren que es muy fuerte la llamada. Muy tranquilo, ¿no? Sigue un poco más extensa. Él siempre conserva la calma en la llamada, pero al finalizar dice, de verdad les pido, es urgente. O sea, necesitamos que venga alguien ya porque tememos por la vida de este huésped. A lo que la interlocutora le dice, pues ya dimos como un llamado, un aviso, deben llegar lo antes posible y cuando llegan las autoridades, pues se encuentran ya el cuerpo sin vida en el patio interno del hotel. Esto es noticia, vamos a estar obviamente avanzando con las reacciones en la industria musical, por supuesto con los detalles de este fallecimiento de este joven, pero también se habla de otras cosas, Joa, por ejemplo, del terrible fracaso del Joker en su segunda... Lo sacaron de cine. ...edición en su segunda parte de esta película que tenía tantas expectativas. ¿Ya fueron a verla? No, pero yo... No, yo no alcancé. Yo tengo que defender. ¿Sí? Se la dio ya a la dos. Lo que pasa es que la gente asume que el Joker iba a ser exactamente igual a la primera, digamos que hubo un remake o ¿cómo se llama eso? Una continuidad de la primera. Sí, como una continuidad de la primera. Y desde el principio la gente cuando anunció el Joker le decían, eso es un musical, se va a encontrar con un musical. Y cuando la gente iba a ver y se encontraba realmente con un musical, que un musical ¿qué es? ¿Cantan y bailan la mitad del tiempo? Sí, cantan y bailan hasta que cuando... ¡Ay, voy al baño! ¿En serio? Voy al baño. Y tú vas al baño y... Yo creo que la gente esperaba como más acción. Sí, sí, sí. Joana, a ti sabe perfectamente que es un musical, no lo evidenció el día de ayer a través de su baile, si no lo han visto, en arroba a Manu Cardona Rojas lo pueden ver. Hizo viral hace un tiempo una entrevista que le habían hecho a Joaquin Phoenix y también a Lady Gaga. Sí. Donde decían, venga, ustedes como protagonistas de la película, ¿cómo ven la película? ¿Cómo la hacían? Y ellos como que se miran como, uy, creo que nos embalamos, mi hijo. Sí, es una entrevista o una parte muy disciente porque no hay palabras, pero la mirada lo dice todo. Es como, ¿qué sintieron cuando vieron el resultado ya editado y en la postproducción de la película y los dos se miran como, ok? No, y que no estén de acuerdo con el final porque como se graban varios finales para evitar los spoilers, ¿qué es? Que se filtren varias partes del final que se filtren a través de redes sociales o de cualquier plataforma, entonces se graban varios finales y el final que quedó, el que se publicó, el que ya está rodando, el que está emitiéndose en las salas de cine, pues es el final que no les gustó muchísimo, por lo menos a Joaquin Phoenix. Además la gente es muy accidente, por ejemplo, cuando yo llevé a mi abuelita a ver La Pasión de Cristo, le dije yo, abuelita, ¿le gustó la película? Le dije, no, me gusta más el libro. Pero ya retiraron, retiraron de los cines. Sí, pues realmente es la locura del fracaso en taquillas, lo que dicen en las redes sociales. ¿Cuánto es un fracaso en taquillas, Manuela? Dejó pérdidas cercanas a los 200 millones de dólares. ¡Qué gracia tan loco! Para los estudios que realizaron la producción de El Joker en la segunda parte que se llama La Locura 2, que la gente ahora está diciendo la locura o el fracaso de las taquillas. No, lástima, lástima, pero tanto que se esperó por ese Joker y no duró, ¿cuánto duró? Como 15 días sin taquillas, yo creo, por mucho. No sé mucho. Pues la verdad es que hay gente, por ejemplo, como Cuervo, que esta semana nos decía, yo quedé como con la expectativa tan alta con la primera, ¿qué no me va a ver la segunda? O sea, voy a dejar ahí mi mente en lo buena que estuvo la primera. Y con este runrun o este tema, pues muchos dirán lo mismo y por eso no irán a cine. Me pasó lo mismo que con Matrix o Palabena y Corazos con Matrix. ¿Ustedes se acuerdan que sacaron una cuarta versión? La cuarta así de Neo cuando ya está enfrentado a las máquinas. Exactamente, esa cuarta versión es deplorable. Sí. No hubiera quedado con solo dos, la verdad, la tercera. Horrible, o sea, es horrible. Si usted si ha visto las tres películas de Matrix, quiere ver la cuarta, ahorrese. Trinity muere en la cuarta, no se vean. No se vean. ¡No se vean, Roberto! Marta, en minuto regresamos con qué información. Preocupante situación la que se registró anoche en la ciudad de Cali. Ayer casualmente tuvimos aquí a la gestora social, ¿cierto? Sí, de la ciudad de Cali, Taliana Vargas, quien nos daba como un parte de tranquilidad porque ya se avecina uno de los eventos más importantes del mundo, que es la COP16, que es la cumbre mundial de la biodiversidad. Y nosotros en Colombia tenemos la oportunidad de recibir a diferentes líderes del mundo para hablar de un tema tan importante por el cuidado de nuestro planeta. ¿Para qué le sirve eso al país? ¿En qué tiene que ver eso con nosotros? ¿En qué beneficia? ¿En qué afecta? Pues en minutos vamos a contarle aquí en el Club de la Calle, mientras seguimos escuchando a los oyentes que están conversando de muchos temas en la calle. Buen y bendecido día, hermanos. Para que me saluden a los muchachos del Colegio Inereza de Salamina, acá en Santa Marta, en sintonía con la calle, desde tempranito. La bendición de Dios. Linda Santa Marta. Estuvimos en Santa Marta antier, ¿sí o no? Antier. Alcanzaron a pasar por Santa Marta antes de Barranquilla. Llegamos a Santa Marta para ir para Barranquilla. Ok, bien. ¿Cómo es que se llama el colegio? El colegio de los estudiantes de Salamina. ¿Qué ver? Inedepsa. Inedepsa se llama. En Salamina. Ellos están conectados desde tempranito, ahí sintonizando 96.9 en la calle. Un saludo muy especial para ellos. Y van en la ruta. Y van en la ruta. Y van en la ruta. Getiados ahí contra el vidrio. ¡Vale, mijo! Mañana con 35 minutos, a pocos días del inicio de la COP16 en la ciudad de Cali, anoche se registró un nuevo atentado terrorista en Jamundí, luego de que un artefacto explotara exactamente en el barrio El Dorado, en la parte trasera de la estación de policía de ese municipio del Valle del Cauca. ¡Qué belleza! Sí, señor. La situación es crítica y es increíble, porque hemos escuchado a algunas personas que se refieren en que la situación en Cali, sobre todo en temas de seguridad, no es de preocuparse, pero los hechos son otros. Pese a que a esta onda expansiva, a raíz del artefacto que explotó allí muy cerca, y en la parte trasera de la estación de policía, pues este generó daño en algunas viviendas, daños materiales, en algunos vehículos que estaban ubicados ahí en ese sector, las autoridades reportaron que no hay personas heridas, afortunadamente. Solamente un policía tuvo que ser atendido por aturdimiento, y en ese momento el lugar fue despejado inmediatamente. Fueron los habitantes de Jamundí quienes se dedicaron a limpiar los escombros y vidrios rotos, dejados por la explosión. En imagen le mostramos cómo quedó alguna de las viviendas, entre ellas la vivienda de los padres del exalcalde de este municipio, de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, quien compartió imágenes de cómo quedó su casa a través de redes sociales. El exalcalde señaló que su familia resultó vileza, afortunadamente, pero en estado de shock. Por ahora se pronunciaron autoridades locales y dicen que están asegurados todo el tema de la COP16 que iniciará el próximo 21 de octubre. Se han desplegado por ahora más de 9.000 policías y 2.000 soldados en la región y se han implementado medidas adicionales para garantizar el desarrollo de este importante evento que vamos a llevar a cabo en Colombia, en la ciudad de Cali. Oiga, esa casa quedó vuelto nada, ¿sí la vieron? Quedó hecho nada, sí. Es lo que doy como para que monten una hamburguesería artesanal de esas de hoy. Para los oyentes, las imágenes las vamos a compartir en www.lacalle.com Situaciones y noticias que se registran no solo en Bogotá, sino en el resto del país. Se las contamos en este espacio de 96.9 La Calle. La canción con la cual conocimos a Michael. ¿A Michael? A Mike Bahía. Sí. Y ahí fue cuando empezó a enamorarse de su actual, ya yo creo que es esposa. No se han casado, pero viven con todo hace mucho tiempo y tienen un bebé. Mike Bahía, ¿por qué se hizo famoso? Yo lo conocí por ese crítico de Malpari. No, él decía Mike Bahía. Yo entendía Mike Bahía. Y todo el mundo viralizó eso con él. Y yo decía así. Usted y mucha gente entendían lo mismo. ¿Se acuerda que ellos también hicieron la canción Buscándote primero? Sí. Que fue esa canción donde sale también Gracie por primera vez en uno de sus videos que sale hermosa. Pues oiga, por estos días, ¿qué pasó? Bueno, por más que sea Gracie Rendón, tiene que ser muy aburrido no trabajar con la mujer uno al lado. ¿Será? Uy, sí. Depende de qué tanto juega la mujer. O el hombre. O el hombre, sí. O el hombre, sí. Tener de socio. De socio, de socio, sí. Tener de socio, de socio a la pareja, eso no tiene que ser tan chévere, hermano. Que uno, en el trabajo, imagínense yo siendo esposo de Manuela. Sí. Y aquí trabajando de seis a diez, salimos a las diez, vamos a desayunar juntos, almorzamos juntos, luego llegamos al apartamento y estamos juntos, dormimos juntos. El otro día nos levantamos a las cinco, otra vez pasamos aquí juntos. No, qué pereza. No, pero toca tener break, no desayunes con ella, no almorces con ella y llegas a cenar. Ellos no habían anunciado una separación laboral, no. Musical. Sí, habían anunciado una separación. Exacto, habían dicho que evidentemente iban a dejar esa gira que estaban haciendo juntos y iban a empezar sus giras por separado. Pero trabajar con la pareja resulta bueno si su pareja es de verdad su pana, su mejor amigo, su de verdad llave para todo. Porque si no, dígame usted cómo le tapa algo a su esposo o a su esposa si la tiene ahí todos los días. Eso sí es verdad. O sea, que los oyentes manden nota de voz. Ajá. Si es chévere, si es chévere uno trabajar con la pareja. Si le ha funcionado, hay gente que puede decir, oiga, mi socia es mi esposa y realmente me ha ido muy bien trabajando con ella. Obviamente van a decir que sí. No, porque pueden decir, oiga, mi mujer como mujer y esposa es una belleza, como jefe es una pereza. Un señor que le lleva muy mal porque trabajaba con la señora. ¿Por qué? Era sacerdote. Mándenos nota de voz, 316-741-4665 hasta ahora. Escuchan la calle 96.9. ¿Es bueno o no es bueno trabajar con la pareja? A mí me parece que la pareja de Gracie Rendón y Mike es una pareja feliz, pues lo que muestran en redes. Se ven bien. Y además que la pasan jodiendo, la pasan recochando entre ellos. Eso me parece chévere, pero porque no los he visto plenamente trabajar juntos. Sí. Ayer se viralizó un video donde se mira como chévere entre ellos jodiendo la vida. Pues vea, realmente es un video que contrasta con una publicación anterior que hizo Mike. ¿De qué estamos hablando? Mike Bahía cogió sus redes sociales y compartió un video de los pies de Gracie Rendón. Solo los pies. Solo los pies. O sea, mientras ella se estaba maquillando, alistándose para salir, él le enfoca los pies y pues son unos pies bastante particulares. Perfecta. ¡Gracie Rendón es perfecta! Es hermosa. Pero continuando con estas publicaciones, Mike sube un video en donde les digo que se ve absolutamente espectacular. Lleva una minifalda, pero no es una minifalda, esto es un cinturón. Porque cuando ella gira, se le ve obviamente la cola, pero no contenta con que se le ve la cola. Gracie, al mejor estilo Gracie, muerta de la risa, mamando gallo y viéndose siempre perfecta, pues se agacha y se le ve, mejor dicho, casi que la mitad de su nalga. Ya se ha viralizado en otra oportunidad un video en donde ella bailando en la mitad de un concierto con un vestido morado y una tanguita muy chiquita, también dejaba muy poco a la imaginación. Pero esta vez resulta particular ver que quien comparte el video es Mike Bahía, o sea, se siente muy seguro de seguramente su relación de pareja y de la mujer que tiene al lado porque comparte lo guapa que es. Einstein, gracias a Dios, se murió porque hubiera sacado para otras tres teorías de ese agujero negro. ¡Ágame el favor! Mi esposa es mi manager, mi moza es mi secretaria y mi mamá es la de los tintos. Ah, que la esposa es la manager, la esposa es la secretaria y la esposa es la de los tintos. ¡Ay, qué conchudo! ¿Tiene empresa familiar? Ahí pregúntale cuánto le paga. Nada. A mí me pareció, pues sí, bonito, chévere. Trabajamos con ella durante 10 años, donde vivíamos, trabajábamos, donde trabajábamos, vivíamos, pero sí, fue bonito. Inclusive hay días que he hecho de menos, que me jodan antes de la hora de almuerzo. No, pero aquí les gusta. Eso es química, no es más. Ah, pero es muy lindo eso, es muy lindo, parce. Como decían los filósofos, a la mujer del proceso no se le cambia, se le engaña, pero no se le cambia. Claro que sí, claro que se puede trabajar juntos cuando de verdad hay respeto, cuando de verdad hay confianza entre los dos y cuando una pareja realmente quiere estar juntos en las buenas y en las malas. Bueno, es que una cosa es tener a la pareja de socia en un emprendimiento que uno tenga, listo, allí venga. Pero tenerla en la misma oficina. ¿Usted le da camello a su señora, Johanotti? La verdad, diga la verdad. ¿Cómo así? O sea, su señora trabaja de alguna forma para usted, fuera de las cosas del hogar que hacen. Ah, sí, 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 claro, pero no es un trabajo donde estamos en contacto todo el día juntos. ¿Y usted le paga a su esposa, Johanotti? ¿Cómo así? Como dijo mi mamá, si yo le di la vida. Oigan a este. No, porque les ayudan a no por sus cosas. ¿Quieren que les haga una confesión? A ver, fíjense. Yo intenté trabajar con Alejandro en una época como su personal manager. ¿Qué hace tu esposo? ¿Qué hace tu esposo? Mi esposo Alejandro es cantante. Sí. Entonces yo trataba de manejar toda la parte de, digamos que, de la parte más. Sí, de agenda, de papeleo, de cotizaciones, toda esta vuelta. Y a mí me pareció una tarea muy difícil. Porque cuando ya tienes a tu esposo en modo jefe, y es él quien da las instrucciones que debes cumplir. Eso es feo. A mí no me gustó esa sensación. Yo a veces es porque soy, no sé, alborotada. Consentida, consentida. O no me gusta como que me den instrucciones. No me gusta exacto como estar ahí sometida a mi esposo. Entonces dije, no, muy lindo y todo. Duró, creo, como un año mientras encontró pues ya un nuevo equipo de la disquera. Pero él sí me pagaba mensualmente mi salario. Pero mira, uno como jefe de la esposa, es muy difícil cuando la esposa no hace el trabajo como uno le está diciendo. Claro. Como debería hacerse el trabajo, llamarle la atención. Porque uno le llama la atención. Entonces, la esposa sí le mete corazón y la esposa sí le mete amor y le mete tema emocional. Claro. Pero mi amor, ¿por qué no haces como te lo dije? Ay, pero es que a usted nada le gusta. No, no, no. Es verdad. Y cuando llega la suegra, entonces ahí empieza el sindicato en la casa. Hola, mi gente de la calle. Hola. Hola. Nosotros, mi esposo y yo trabajamos juntos y estamos 24-7 y me encanta porque lo puedo manosear, le puedo hacer lo que yo quiera. A él le gusta, él lo disfruta, yo lo disfruto, nos entendemos, me hace reír. A mí me parece muy bacano, a mí me encanta, o sea, nos entendemos muy bien. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Mentira, a él le fascina el doctor. A esta hora de la mañana hablamos de noticias locales. 6.52 minutos en 96.9 la calle. Pues, atentos porque el distrito se pronunció y habló sobre el censo que se venía realizando en la ciudad de Bogotá sobre las personas que habitan en las calles. Este era un censo, señores, les cuento que no se realizaba desde el 2017. Las cifras que entregó el distrito, según ellos, tuvieron que disponer aproximadamente de 599 personas que recorrieran las calles, recorrieran carreteras, caños, humedales en la capital para alcanzar el mayor número posible de habitantes de calle. Ahora, hablemos de las cifras porque lastimosamente, a pesar de que eso no se hacía hace mucho tiempo, Robert, desde el 2017, la cifra ha aumentado. En esa fecha, el último censo que se había hecho en la ciudad de Bogotá había arrojado un total de 9.538 personas. Dios mío, mucha gente en las calles. En esta 2024, en tan solo 15 días de censo que se ha hecho en diferentes localidades y en diferentes recorridos, como ya les mencioné, se han registrado 11.260 ciudadanos. Quiere decir que se ha presentado un aumento de más de 2.000 personas que estarían en esta condición de habitantes de calle. Sí. ¿Sabes qué pasó en algún momento, Marta? Perdón que la corte. Cuando se acabó la calle del Cartucho hace muchos años, después eso se convirtió en el Bronx. Y cuando se acabó el Bronx, mucho habitante de calle y en diferentes barrios de Bogotá, la gente estaba muy preocupada porque todas las personas habitantes de calle que estaban en ese sector del Bronx, empezaron a distribuirse por diferentes lugares de Bogotá en los barrios, en caños. Y la gente obviamente estaba preocupada. Después se fueron para la L. Pero a mí sí me preocupa y me parece muy triste que pasemos de 9.000, bueno, ya 9.000 personas habitantes de calle. Que estemos en la actualidad de más de 11.000, da tristeza saber que hay tanta persona habitando, pues obviamente en las calles. Y mire, ya que usted pronuncia los sectores, voy a decirles cuáles son las localidades donde más se registra esta problemática. Y son los mártires Santa Fe, la localidad de Kennedy y Puente Aranda, según este censo que ha entregado el distrito local. El objetivo del censo, ¿cuál es específicamente? Porque de nada nos sirve conocer y saber que la cifra ha aumentado y que son más de 12.000 personas que se encuentran en esa condición de calle. Si no hay que buscar alternativas o estrategias para empezar a contrarrestar esta situación. Y es por eso que el distrito dijo que el objetivo es reducir sí o sí la forma de exclusión en la ciudad con esta población. Que tienen una iniciativa que de hecho se ha venido trabajando desde el Plan de Desarrollo Distrital, que fue el presentado en 2024 y que va hasta el 2027, que hace parte obviamente del plan. Que presentó a la ciudad el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Se espera nuevas estrategias y políticas públicas que se puedan crear para saber cómo trabajar con esta comunidad, con habitantes de calle. Porque muchos de ellos están por diferentes razones. Situaciones de drogadicción, situaciones emocionales, situaciones económicas y demás que han llevado a que muchas personas hoy estén en condición de calle. Noticias de lo que pasa en Bogotá, de cómo está manejando el desarrollo de ese plan de distrito aquí en Bogotá. Nosotros se lo contamos a través de 96.9. La calle la manda más. Muchos están felices, Manuela, por lo que fue la victoria 4 por 0 de la Selección Colombia, claramente. Se viralizó a través de redes sociales una foto donde aparece el hijo chiquitín, el más chiquitín de la familia de James Rodríguez. La esposa, bueno, la ex esposa de James, Daniela, volvió a tener matrimonio y se volvió a tener otro hijo por otro lado, ¿no? Sí, ella tiene ahora familia y está viviendo en Miami, aparentemente. Pero resulta que el tema de conversaciones en redes sociales es que va a pasar con Daniela Ospina y Georgina. ¿Saben cuál es Georgina? Georgina, la esposa de Cristiano Ronaldo. La esposa de Cristiano Ronaldo, imagínense que subió una foto, ella ha dicho muchas veces a través de sus redes sociales e incluso en la serie que tiene la plataforma digital Netflix, que no es muy fanática del ejercicio. Ya hace ejercicio, entrena, pero también busca otras formas para cuidarse porque pues con su vida muy ajetreada, pues a veces no tiene el tiempo que quisiera para hacer ejercicio con tantos hijos y con tantas responsabilidades. Además de eso, ha dicho que es más buena, digamos, que comiendo, que cocinando, así que uno entiende que pues disfruta mucho de la vida y a mí eso me parece maravilloso. El tema es que subió una foto diciendo, me dijo, o cuando una amiga dice que el entrenamiento va a estar suave, relajado. Sí. Y ella aparece sudando mucho. Sí. Como obviamente mostrando que es una frase sarcástica, pero lo curioso del caso es que taggea a Daniela Ospina. Ok. Entonces uno dice, ¿son amigas? Sí. Pues qué buena esta relación tan cercana con esta mujer que es tan tan reconocida en todo el mundo, con Georgina. Pero después de esto, Daniela Ospina ha publicado en sus redes sociales. ¿Qué publicó? Que se avecinan sorpresas, se vienen proyectos, cositas vienen en camino, como dicen por ahí los famosos y los artistas. Parece que estas dos mujeres estarían colaborando o trabajando en equipo para preparar algo para sus seguidores y sus seguidoras. Empiezan las especulaciones, que será una marca de ropa, una marca de lencería, un perfume, una plataforma para hacer ejercicio, ya que las dos digamos que se dedican a Jorge S. Canela ya tiene una marca de ropa también. Pero pues estamos esperando a ver qué continúan los anuncios de las redes sociales o qué otras pistas nos van dando estas dos mujeres exitosas, familiares y trabajadoras que vienen con una sorpresa para todas las que las seguimos y los que las siguen también. Yo creo, Manu, que ellas alcanzaron a conocerse en la época que James Rodríguez estaba jugando en el Real Madrid. Se alcanzaron a cruzar con Cristiano Ronaldo y de pronto fueron amigas, pero bueno, además que el negocio, armarlo, mejor dicho, no puede haber pierde ahí. Absolutamente, además que con todos los seguidores que ellos tienen, pues seguramente va a ser un éxito total. Ahora, hay algo que sí me gusta mucho y es que las mujeres, siendo o teniendo este rol de ser esposas de futbolistas, que muchos minimizan y dicen, ah, es que es una esposa de futbolistas, ya tiene la vida hecha. Pues decidan emprender y sacar sus propios proyectos personales, porque siento que eso también les da cabida a sentirse exitosas y profesionales y realizadas. Y ahora no tenía como una empresa... Tiene. Y a no depender, no, sí, tiene una empresa de ropa, algo así. Sí, tiene una empresa de ropa. Tiene una empresa de ropa deportiva muy bonita. Pero tenía otra de bikinis con Vanessa Peláez, ¿no? Bueno, es que ella ya ha hecho también varios intentos en el tema de las empresas. Muy lindas se veían con esas... ¿Qué digo lindas? Se veían lindolvísimas con esas. Mire, pero lo que sí hay que decirles es que por ser esposas de, la tienes mucho más fácil. Ayuda. Pues no tanto, yo no sé si tan fácil, pero ayuda. Lo tienes mucho más fácil. Imagínese una historia de Cristiano Ronaldo que vende. O no, porque si una esposa de un futbolista sube un contenido o hace una empresa, inmediatamente la gente dice, ah, pero igual, ¿para qué la vamos a apoyar? ¿Qué necesidad tiene ella? Yo no la voy a comprar y no le compra. Imagínese Cristiano subiendo una historia de bikinis. No creo que la van a comprar. Imagínese, qué linda y qué extensa es la historia de Georgina. Hay una versión más resumida que dice, Cristiano, vamos para Gucci. No, no quiero ir a Gucci. Ya, ya. Ah, ya. A ver qué dicen los oyentes. Vamos a escuchar, a ver. Es un tema que planteamos. Sí. Y que hay opiniones divididas al respecto. ¿Cuál sería el tema? Que la tienen fácil o no la tienen fácil. ¿Puera estar con un famoso? Sí. Porque la pareja es famosa, ¿le queda más fácil a la pareja? Y no solamente por parte de una mujer, el man también. Sí, al revés. Sí, cuando la pareja es ultra famosa, el man si quiere emprender en algo, la tiene más fácil. Vea, un señor que tiene una venta de postres en Patio Bonito, en Suba, en Usaquén, va a hacer una publicación y ¿quién se la ve? ¡Nadie! Si no es porque aquí en la calle publicamos emprendimientos, nadie la ve. Pero si aquí la esposita o el esposo de X famoso o X famosa sacan una publicación y ahí sí todo el mundo la ve. Entonces sacan diciendo, ¡ay, no, no, no! No, es que yo he conseguido las cosas por mérito propio. No, 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 no. Es gracias a que usted tiene una pareja que es ultra famosa. ¡No! O sea, ¿ayuda a tener una pareja famosa o no ayuda a tener una pareja famosa? ¡No! Y esto no quita el mérito del esfuerzo y claro, el talento que tenga la persona, pero que ayuda, ayuda. Eso es innegable. ¿Qué opina la gente? 316-741-4665, estamos escuchando la calle 96.9 y hablamos del tema porque Georgina, la esposa de Cristiano Ronaldo, en algún momento decían que le ayudó, digamos, por la fama de Cristiano para que ella tuviera lo que tiene en la actualidad. Pues es que es obvio. ¿Usted cree que Georgina tiene documental en Netflix? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es Georgina? Por eso, es por Cristiano Ronaldo. ¡Hombre! No, también es porque Georgina... ¿Qué pasó con Irina Shaik, que era la anterior pareja de Cristiano Ronaldo? ¿Ya? ¿Desapareció? La verdad no se sabe nada de ella. No, en el anonimato no. ¿Sí? ¿Ella que es modelo o no? No, claro, y sigue haciendo campaña. Y el mundo la conoció porque salió con Cristiano Ronaldo en una ceremonia de balón de oro. Es mejor, es un comentario muy machista porque a lo mejor ustedes la conocen porque ustedes son seguidores de Cristiano primero que Irina. Si me preguntan a mí, yo fui primero seguidora de Irina que de Cristiano Ronaldo porque no soy... O sea, para usted Irina Shaik es más famosa que Cristiano Ronaldo. No estoy hablando de equiparar famas ni seguidores, estoy hablando de que hay diferentes públicos focales, hay quienes estamos viendo más temas de modelos, de imágenes de marca, hay quienes están dispuestos a seguir futbolistas, punto. No, pero no quiere decir que ya no ha ganado. Manuela, si entre Cristiano y yo sumamos 640 millones, 12 seguidores. Ah, ya. ¿Cuánto tiene Cristiano Ronaldo? 640. Los amigos de la calle, obvio que ellas la tienen súper fácil porque primero tienen la plata para montar la empresa y tienen las conexiones y es más fácil visualizar su producto. En mi calle escucho la calle y me quiero ganar ese millón de pesos. Pendiente, 652, 85, 25, porque todos los días aquí en la calle estamos regalando un millón de pesos en cualquier turno. Mano, es muy distinto que uno intente sacar una cita con una persona, con una directiva de un canal, de un emisor, de donde sea, a que el ultra famoso llame y le diga, Ey, mi doctor, usted me va a pasar un favor, ¿será que usted puede atender a mi esposa que ya va para allá? A ver. No, yo no estoy en contra de Jonathan y de los oyentes diciendo que es que no la tienen fácil o que no tienen ciertas comodidades por tener ese nivel o estar en ese círculo social o esa área de prestigio o lo que sea. Pero yo lo que estoy diciendo es que no se puede minimizar el esfuerzo que también hacen ellas por sacar adelante sus proyectos porque también están metiéndole tiempo, ganas, empeño, trabajo. Entonces, no, ay, como es la esposa del futbolista, entonces no trabaja, no es que también trabaja. Que cuando la ven haciendo nada en la casa le montan espada de uñas. Un saludo, Pavo Yacomar. Bueno, gente del club, sí creo que la pareja famosa ayuda mucho, ya que yo, por ejemplo, sigo a Daniela y a Georgina por Ronaldo y por James. Ok. Creo que sí influencia. Y, por ejemplo, y de Daniela, por ejemplo, yo empecé a saber como una excelente voleibolista. ¿Qué? Se la conoció por voleibolista, no por ser hermana de David Ospina tampoco. Ah, bueno, por ser hermana de David Ospina, sí, exactamente. Es que no tiene por dónde, mano. No, no, no. Por lado y lado. Lo que pasa es que muchos, en serio, sí, o sea, en serio, lo de James listo, no la conocían por James, pero sí cuando de pronto se da una publicación de David Ospina y no. Ah, esta es la hermana de David Ospina. Voy a hablar de mi ídolo, una muchacha que llamó Mariana hace muchos años, fue novia de Luis Miguel y lo dejó porque no quería que el mundo la conociera como la novia de Luis Miguel y hoy la conocen como la ex de Luis Miguel. Pero es que uno no puede tener una pareja para tener una batalla de egos, o sea, uno simplemente tiene que trabajar en equipo porque con su pareja, así como probablemente ellas reciben beneficios o ciertas comodidades por ser parejas de los futbolistas o de deportistas muy conocidos, ellos pueden tener sus carreras en este momento a flote porque sus esposas están trabajando a diario por sus hogares, por sus hijos y por sus familias. Es otro tipo de trabajo, o sea, también tiene todo el mérito del mundo. Yo no digo que no tengan en el área laboral ciertos beneficios, insisto, claro que sí los tienen, pero no quiero minimizar el esfuerzo que hacen por sacar sus proyectos propios, personales, con su nombre. Adelante. No vayamos tan lejos, La Liendra y Luisa Castro. Sí. ¿Usted cree que a Luisa Castro le hubieran conocido sin andar con ese relandario de La Liendra todos esos años? ¿Ese qué? Bueno, el muchacho de La Liendra pues todos esos años, en serio, güey. No, en verdad, pero es que más allá de eso. Cuando ella se paró de él, empezó la carrera de modelaje, que la niña es muy hermosa. ¿Y va bien? O sea, sí estaba bien. Pero ella se jactó y se lucró, por así decirlo, de la fama que La Liendra cuando empezó. Aprovechó la fama del novio. Que a mí me encantaba La Liendra cuando empezaba, me parecía un pelado muy orgánico. Ya no me gusta, pues, mucho de su contenido, pero yo ahí conocí a Luisa Castro, que no veía tan bonita, tiene ese pelado. Mano, ¿a ti te molesta que digan, y quién es Manuela Cardona, que digan, no, la esposa de Alejandro González? Me pasa mucho. ¿Pero te molesta o no? En lo más mínimo. ¿Cómo que? En lo más mínimo. Es que no deberían recordar a Manuela Cardona, la profesional de tal, 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 y que su remoquete o su punto de referencia sea la esposa de... No, en lo más mínimo, porque además me pasa muchas veces. Y no me molesta para nada, insisto, yo no tengo una pelea de egos con mi esposo. A mí me hace muy feliz que a él lo llamen. Es más, si nos tienen a los dos postulados para una campaña y escogen a Alejandro por X o Y razón y no a mí, yo celebro como si me hubieran escogido a mí. Es mi equipo en la vida, es mi compañero de vida. ¿Yo por qué voy a estar peleando con él? Si él me suma en mi parte laboral o yo le puedo sumar de repente a alguien, lo voy a él porque me ve a mí, pues, qué maravilla. Ya, esas son las mujeres que necesitamos en Colombia. No, pero ella porque se queda con el 50% de lo que le dan a ella. Ah, que me digas, en mi calle yo escucho a la calle, no, obviamente la tiene mucho más fácil. Obviamente, cualquiera de las dos, que sea el hombre o que sea la mujer famoso, va a tener mucho más fácil cualquier emprendimiento que sea, que va a tener el apoyo de la pareja y la fama. Ahí está. Pero la pena también es mantenerse, listo. Manuela, un ejemplo, está casada con J Balvin y están juntos montando una empresa, pero después de eso Manuela se separa de J Balvin y después solita empieza a seguir su camino y no se queda a la sombra de J Balvin. ¿Se quiebra, dices tú? ¿Se quiebra con J Balvin? No, 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 la esposa, no le va tan bien, no me conozco varios casos, no puedo decir el nombre de quién, pero la esposa montó una empresa como de camisetas, se separó del esposo y hasta ahí llegó la empresa de camisetas, se le fue. No, pero es que casarse con J Balvin, ese sí es el negocio socio, lo digo prácticamente. Es más, J Balvin, si me estás viendo, 3, 10, 6, 4, 6, 6, 7, 7, 7 de la mañana, 8 minutos, aquí en la calle 96.9, viene un invitado especial, Marta, por favor, anúncelo ya mismo en segunditos, aquí en la calle la manda más. Daniela Ospina. No, señor, no señor. Así es, 7 de la mañana con 9 minutos, uno de los dolores de cabeza para los ciudadanos son los temas de salud, qué está pasando en cuanto a los medicamentos, cómo está todo este tema de la reforma de la salud y por supuesto nosotros queremos saber cuál es la gestión que se está haciendo de la superintendencia y cómo nosotros podemos usar todos los servicios que ofrece la supersalud, así que en minutos estará con nosotros Luis Carlos Leal, quien es el superintendente nacional de salud y estará con nosotros aquí en la cabina del Club de la Calle. Buenas de la mañana con 21 minutos a esta hora aquí en la cabina del Club de la Calle, tenemos invitados especiales y por eso está con nosotros y les damos la bienvenida al superintendente nacional de salud, él es Luis Carlos Leal, quien no solo va a estar respondiéndole a nuestros oyentes a través de sus notas de voz, todas las inquietudes que tengan sobre para qué sirve la superintendencia nacional de salud, cómo se puede realizar un derecho de petición, qué situación en este momento usted quiere saber sobre este tema, pues los invitamos a que empiecen a enviar sus notas ya al 316-741-4665. Doctor Luis Carlos Leal, bienvenido al Club de la Calle. Hola Marta, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Un saludo muy especial para todas y todos los que nos acompañan acá. Todos los oyentes tienen esa duda, siempre uno escucha que cualquier queja respecto a su sistema de salud, entonces con la superintendencia de salud, pero explíquemos a los oyentes así brevemente, ¿para qué sirve? Exacto. ¿Cuándo lo puede contactar uno a usted y cuál es el alcance que tiene la superintendencia de salud? La superintendencia se encarga de dos cosas, fundamentalmente que es lo más importante, uno, garantizar el derecho a la salud de las personas, por eso es que todas las quejas no las ponen a nosotros cuando no le dan la cita, cuando no le entregan el medicamento, cuando no le autorizan la cirugía, en fin, cuando todo ese tipo de problemas llegan, nosotros tenemos la disposición de todo un equipo que recibe todas esas quejas para poderlas tramitar. Y si responden o dicen así, lo voy a poner en mi máquina a escribir, imaginaria. No, 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 si respondemos, ahora, ¿qué te puedo decir, Cuervo? Ahí tenemos un problema grave. ¿Cuál? Y es que no paran de llegar las quejas desde hace mucho tiempo. O sea, mira. O sea, hay demasiado trabajo. En 2014 eran 240 mil quejas al año. ¿Qué? El año pasado tuvimos 1.300.000. ¿Qué? Este año llevamos más de 900.000. Entonces ya la plata que tiene la superintendencia no alcanza para montar un sistema grandotote así de gente contestando teléfono todo el tiempo, no vamos a basto. ¿Cuál es la principal queja? ¿Cuál es la principal queja que tiene? La falta de entrega de medicamentos hoy y la autorización de consultas especializadas o la cita para consultas especializadas. Claro, pero eso que usted está diciendo es muy grave porque quiere decir prácticamente que si hoy una persona tiene algún altercado con su tema de salud y pone una queja ante la superintendencia, prácticamente no se va a poder resolver porque no hay cómo. Hay algunas que lamentablemente ni siquiera podemos recibir. Ahora, ¿qué pasa? Manu, te explico. Mira, a las EPS se les da una plata para que ellas mismas administren y eso incluye que ellas monten su sistema de respuesta. O sea, nosotros de los recursos públicos del Estado le damos a la EPS la que administre toda la salud y que ellos tengan para una población, digamos la más grande que es la EPS que tiene 11 millones de colombianos, ellos reciben una plata que equivale casi un billón de pesos al año para que ellos administren. Como que resuelvan la primera parte. Claro, y ellos tienen que tener su sistema de PQRC, es decir, su sistema de reclamaciones para que cuando le pase algo a una persona que está afiliada, entonces se acerque allá y ellos les deban resolver porque además la superintendencia, como no autoriza, la superintendencia no ordena, la superintendencia no tiene médicos que estén formulando. Entonces lo que hace la superintendencia cuando les llega la queja es devolvérsela, o devolvérsela no, darle la orden, hacerle el requerimiento a la EPS que por favor cumpla y hacemos un seguimiento. O sea, el primer filtro es con la EPS que le corresponda al usuario. Debería ser, pero si llega directamente a la superintendencia no hay problema, no hay requisito, o sea, no se tiene que haber puesto primero el conocimiento de la EPS. ¿Qué pasa? Que hay muchas EPS hoy en nuestro país que pues ya vieron a la superintendencia que resuelve, entonces se desligaron de esa responsabilidad y hay EPS que reciben hasta el 25% de sus quejas y termina la superintendencia recibiendo el 75%. Con una diferencia, el año pasado para la administración total de la salud de las EPS, el Estado, nosotros, todos pusimos 3.92 billones de pesos. Mientras que la superintendencia en presupuesto tenía 284 mil millones de pesos para hacer no solo eso, porque es que ahí voy a contestar la segunda parte de la pregunta. La superintendencia primero garantiza el derecho a la salud de las personas y esa es una parte importante, pero no es todo. Lo otro es que los recursos, o sea, que la platica llegue de donde tiene que llegar. Y eso es cómo se hace. Entonces nosotros vigilamos y damos instrucciones para que funcionen las EPS, todas las aseguradoras, las IPS, que son todas las clínicas, hospitales, inclusive servicio de transporte, ambulancia, servicios de diagnóstico, todo, los vigilamos todos en el país, todas las secretarías de salud, departamentales, distritales, municipales y además todos los operadores logísticos y gestores farmacéuticos y además tenemos la función jurisdiccional que es como un juez especial que también cuando hay diferencias, sobre todo entre nuestros vigilados, puede hacer como la sanción de qué es lo que está pasando. Por lo menos la EPS le debe a la clínica, ¿cómo es que le debe? Bueno, vamos a hacer una conciliación. Definimos eso. No, pero qué charrón eso. Qué charrón estar pendiente de lado y lado, porque no solamente de los usuarios, sino también por parte de las EPS, porque vi por ahí que se viralizó un video donde no sé por qué razón o no sé por qué sucede eso, se esconden los medicamentos, se guardan, se represan, vi hasta pañales vencidos. No, qué horror. O sea, mientras hay gente que necesita de este tipo de medicamentos, están almacenados sin entregar. ¿Por qué pasa eso y por qué una oyente de Suba, una oyente de Bosa, de Kennedy, que está esperando su medicamento, existiendo allá en esa bodega, no le ha llegado? No se lo dan. No se lo dan. Pues eso es lo que estamos investigando de qué es lo que está pasando. Porque es que empezamos a ver que las quejas, porque no entregaban medicamentos, eran muchas. No los entregaban completos. Les decían, está pendiente, ya se lo entregamos. La norma dice que si está pendiente, le tienen que dar un recibito a la persona y en 48 horas máximo entregárselo o hacérselo llegar a su casa. Eso es lo que dice la norma, eso es lo que obliga. Lo que pasa es que no estaba pasando. Entonces, ¿qué hicimos? Pues primero hay que reconocerlo. Hasta este año realmente empezamos a vigilar qué estaba pasando con los gestores farmacéuticos y operadores logísticos, que son los que traen los medicamentos. Porque hay que decir, la superintendencia nunca había hecho ni siquiera una auditoría de qué pasaba allá. Entonces empezamos a meternos al ver esas denuncias de la gente. Entonces juntamos ambas cosas. De lo que se queja la gente y la falta de derecho con lo que vigilamos a este lado para ver cómo hacemos para resolver ese tema, dónde está el problema. Y lo que nos tocó hacer, y ese video que su merced habla, Giovanna y muchas otras acciones que hemos hecho, es que me tocó venir a mí directamente pues para que le paren bolas a uno a ver qué es lo que está pasando. Y pues con la autoridad que tiene, la entidad que los vigila, uno puede hacer unas inspecciones rápidas, que es lo que venimos haciendo. Y entonces evidenciamos primero pues que estaban con inventarios malucos. Entonces ni siquiera la persona que no tiene la culpa, que es la persona que está atendiendo a los pacientes. Sí, eso es lo operativo. Exactamente. ¿Va y revisa en el computador? No, no hay. Pero revisamos en la bodega. Y ahí en la estantería estaba rojo. Ay, ay, ay. Y sí estaba vencido además. O sea, llevaba mucho tiempo y guardado. Encontramos en algunos sitios, y eso hay que decirlo, en Chocó en particular, en unas bodegas donde no tenía la temperatura que debía tener, donde estaban maltratados los medicamentos. O sea, ¿de qué sirve entregarlos si ya no tiene sus propiedades? Y eso es negligencia. O sea, no solamente es negligencia. 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 No, señor. Es negligencia porque ¿qué negocio es tener un medicamento y guardado? Solamente falta de operatividad. Pues es que el tema es que lo que sí evidenciamos es que ellos sí cobran. O sea, quienes hacen eso cobran completo. Ah, claro. Siete de la mañana, veintiséis minutos. Estamos con el superintendente de Salud Luis Calor Leal. Si tiene alguna duda en este momento, si quiere preguntarle algo, nota de vos. 316-741-4665 está ahora aquí en la calle. La manda más. A ver, escuchemos. Duro. En mi caso, yo no pude lactar a mi bebé, no lo pude lactar. Y pues llevo dos meses con mi bebé y ando en la lucha de que me puedan dar la leche formulada. Pero según eso, por ley, no la dan solamente en dos casos específicos. Pero pues ahí voy luchando, ahí voy en el tema, con tutela, porque definitivamente no quieren dar la leche. no quieren dar la leche. No es que no tenga, no quiera, no me sale, no me sale, soy sequita. No, pobre. Y es muy costosa esa leche. Claro. Una oyente que necesita leche formulada y le dicen que supuestamente la ley dice que no está incluida. Es mentira, es mentira. Lo que tenga que formular cualquier trabajador de la salud con la justificación, como en este caso, que es alimentar un bebé que necesita una fórmula específica, no se puede alimentar con cualquier cosa porque la señora pues ella misma refiere, no tiene la capacidad en estos momentos de producir la leche suficiente para alimentar a su bebé. En esas condiciones se tiene que garantizar. Así como está, perdón, señor Luis Carlos, así como está esta señora, hay muchos oyentes que tienen el mismo inconveniente no solamente con leche, sino con otros medicamentos, pañales, lo que sea, cualquier cosa. ¿Qué tiene que hacer una persona que tiene este chicharrón y quiere resolverlo? A ver, pues se lo tienen que garantizar. Nosotros en la superintendencia tenemos, vuelvo y digo, los canales abiertos. La línea 018513700 vive repleta, pero está la posibilidad y si no, es mucho más fácil, eso sí se lo recomiendo, si tienen la posibilidad, la página, que en la página www.supersalud.gov.co sí, pues no hay esa congestión de operadores por las llamadas y permite dejar el requerimiento. Nosotros estamos trabajando hoy porque estamos avanzando en generar estrategias distintas para poder atender todas las solicitudes de todas las personas. ¿Es una lotería? Pronto, no es una lotería. ¿Es 018000? Depende del día. El niño llama necesitando pequeñín y cuando contesta ya necesitas antena. Pero vea, la pregunta a mí me parece de verdad muy duro porque es que entonces es una lotería que le contestan al teléfono, pero peor aún, a mí me duele oír que dices, joder madre, es que a veces contestaba, o sea, a veces entra la llamada, a veces uno corre con suerte, si llama ciertos días, sí, lo que pasa es que los problemas no tienen horario. Por eso nosotros estamos trabajando. Uno no puede decir ahí, solamente va a tener problemas con mi tema de salud de 2 a 4 y de 2 a 6 de lunes a jueves que contestan. Y antes de que se acabe el año, antes de que se acabe el año vamos a tener ya la implementación de la nueva tecnología. Ok. Porque llegó para quedarse y para apoyarnos en este tipo de situaciones. Pues la inteligencia artificial a través de un chat que nos permita realmente atender absolutamente todas las solicitudes. Además que en WhatsApp es la forma más fácil de comunicarse. Pero es que eso da pereza hablar con un robotcito que uno venga que tenga un chicharrón y que tal, tal, tal. No es para todo el mundo. Deje su cédula. Metí la cédula. Marqué uno. No, es mejor hablar con una persona, ¿no? Claro, de acuerdo. Y vamos a seguir teniendo personas. Vamos a seguir teniendo personas para recibir los casos. Lo que pasa es que sí necesitamos hacer una recepción de todos los casos. Nos toca discriminar. Luis Carlos, pero antes de avanzar, yo tengo una pregunta. Y además nosotros recibimos los casos por urgentes, que son los vitales que tenemos la responsabilidad de resolverlos en 24 horas y eso lo estamos resolviendo y cerrando en un 96%. ¿Y quién cataloga eso que si son urgentes o si son de emergencia o cómo es? Por eso el personal y por eso los filtros que va a tener esa inteligencia y por eso la demora que hemos tenido en poder identificar de acuerdo con la patología, de acuerdo con la necesidad, de acuerdo con el servicio que esté buscando, porque es distinto cuando hay palabras claves y cosas que se van mejorando dentro del proceso. Hoy ya sabemos. Entonces cuando se habla de unidad de cuidado intensivo, cuando se habla de urgencias, cuando se habla específicamente de unos temas, pues se clasifica como una urgencia vital. perdón, lo interrumpo, pero es que quiero que sea lo más útil para los clientes de la calle en esa conversación y sé que hay muchos problemas en la calle realmente. Pero hay personas que están mandando mal la solicitud, porque ahora iniciando esta conversación nos decía, pasa algo y es que hay unas que ni siquiera podemos recibir. ¿Por qué no las pueden recibir? Porque las diligencian mal. ¿Cómo hace una persona para que escriba su solicitud y realmente llegue a donde tenga que llegar? Las que llegan escritas absolutamente todas las estamos recibiendo. El problema de las que no podemos recibir es de la gran población que usa únicamente la línea 018000 donde vuelvo y digo, la plata nos alcanza para contratar cierta gente, no nos alcanza para más. Y las personas que tenemos contratadas, aunque las hemos aumentado a lo que más podemos con nuestro presupuesto, pues no nos da. Es decir, tenemos las personas diariamente contestando todas las llamadas, haciendo todas las respuestas, pero pues hay momentos en los cuales la gente se cansa de esperar en la línea porque efectivamente es difícil. Esas respuestas cuánto duran en llegar. Ejemplo, si yo paso hoy un derecho de petición porque un familiar está en medio de la vida y la muerte, necesita medicamentos urgentes, necesita algunos exámenes urgentes y no me ha solucionado la EPS, ¿qué pasa con la superintendencia? O sea, yo puedo salir y como superintendente decir, es que tengo colapsada la línea del 018000, no pude atender en cierto caso, el tiempo, o sea, en un mes, la persona se ha muerto, no recibió la ayuda cuando se supone que la tarea fundamental de la superintendencia es proteger el derecho a la vida. Claro, Marta, precisamente por eso estamos mejorando para que no sea excusa que no estemos recibiendo ninguna, sino para poderla recibir absolutamente todas y poderles dar trámite. Hoy vuelvo y te digo, la que tenemos con gestión es la línea. ¿En cuánto tiempo a mí me dan respuesta? Yo pongo un derecho hoy. Porque además, además somos conscientes de lo que dice Giovannotti. Ajá. Lo dije yo. Sobre todo en temas de salud, pues hay que hablar con otra persona, esto no se puede a través de un robot o a través de una máquina. Muchas veces se necesita, pero se necesita de pronto para aclarar situaciones, no para recibir todos los datos básicos. Sí, hay temas que nos podemos ir ahorrando y haciéndolo paso a paso para que las personas cuando atiendan, pues ya tengan una serie de información recopilada y sea mucho más efectivo el ejercicio. ¿Cuánto tiempo? A ver, si es una clasificada como vital, tenemos 24 horas para responder. Si es una clasificada como urgente, tenemos 48 horas para responder. Y si es clasificada como simple, tenemos 72 horas para responder. Esos son los tiempos que nos hemos puesto nosotros como superintendencia, aun cuando la ley dice que cualquier solicitud se puede responder hasta en cinco días. La ley dice que hasta en cinco días. Nosotros nos hemos puesto un día para las urgentes, para las vitales, dos días para las priorizadas, que son las que tienen, digamos, un mayor riesgo que se necesita una respuesta rápida pero no así vital y un simple que es para el examen de sangre que me dieron hace un mes y que sigo esperando que es una prioridad simple, o sea, que se puede resolver en tres días. Uno podría resolver esa solicitud. Son los tiempos que nos hemos puesto. Luis Carlos Leal hasta ahora, superintendente de salud. Escucha en la calle 96.9 y nosotros los escuchamos también a ustedes en el 316-741-4665. Mientras van llegando notas de voz, señor Luis Carlos, ¿cuál es ese top 5 de las EPS que más quejas provocan? Es que eso varía casi mes a mes porque nosotros los sacamos por tasa de afiliados. Ok. Pero sí tenemos, y también depende de las regiones y del número de afiliados, siempre las que tienen más quejas son las que tienen más afiliados. Entonces, nueva EPS siempre se encuentra dentro de las primeras, junto con Compensar, junto con Sura, junto con... Ahora se me olvidó la tercera, la cuarta B. ¿Alian Salud? No, Alian Salud no, Alian Salud. Primero, tiene una población baja y segundo, es una de las mejores de hecho en respuesta... ¿Comeba? ¿Comeba líquido? Sí, ¿Comeba hace líquido? ¿Sí? ¡Ay, güeputa mamá! La tengo a mirar donde no es. Bueno, y ese top 5, así brevemente, de las principales quejas que llegan a la superintendencia. Top 5, primero. La primera es la falta de autorización de medicina especializada. De medicina especializada sigue siendo la primera. de una consulta o que no se la autorizan o que no da oportunidad para entregar. Segundo. Las tecnologías en salud, los medicamentos. Tercero. Las barreras administrativas, es decir, que la orden está vencida, que tiene que volver a hacer el tratamiento, que ya se venció la orden, entonces tiene que volver al médico general para que lo mande el especialista para que le mande la orden. Si ese es un proceso horrible. Exactamente. La cuarta son dispositivos biomédicos. ¿Qué es eso? Lo que no hace parte de medicamentos, pero que sí son necesarios para atender cualquier enfermedad de cualquier persona, las ondas, alguna cirugía y entonces el material para hacer, digamos, la varita de oxígeno en la casa para el domiciliario. El oxígeno sí cuenta como medicamento, pero digamos los tornillos que se necesitan para una cirugía de ortopedia que se usan, cirugías para, o tornillos para poder corregir las fracturas. Entonces, ese tipo de dispositivos biomédicos son una cuarta consulta. ¿Y en el top 5 de quejas que llegan a la superintendencia? La falta de las remisiones oportunas. ¿Qué es eso? O sea, que si una persona está en un hospital donde no se le puede prestar la atención porque hay un TAC y ahí no hay TAC. Así que mandarlo para otro lado que tome el TAC de la remisión oportuna. No, y en ese proceso muchos se quedan mientras se hacen todo ese tema de remisiones, autorizaciones y demás y parece que como que ir al médico hoy en día sale uno peor de una clínica. Tenemos notas de voz a esta hora de la mañana, escuchamos a los oyentes que quieren preguntarle al superintendente de salud. Imagínense que mi suegro falleció el 19 de agosto, él era pensionado, mi suegra, el mismo 19, quedó desvinculada de la EPS. Ha sido muy difícil el proceso de volverla a afiliar por régimen subsidiado mientras le aparece la pensión a ella o con pensiones le genera la pensión a ella. ¿Qué se podría hacer para el tema de una atención? Porque ya pues actualmente está sin atención médica. Pues quien tiene que certificar primero pues su estado de vulnerabilidad son las secretarías distritales o municipales de salud que la tienen que cambiar en la base de datos única de afiliados. Ya con ese certificado del ente local que es el que certifica su estado de vulnerabilidad pues básicamente a través del SAT que es la página de internet del sistema de afiliación transaccional del ministerio ella misma lo puede hacer vía digital o si no puede acercarse a la EPS a la que se vaya a afiliar en el régimen subsidiado para que se le dé su afiliación. Señor Luis Carlos usted no puede hacer ya que lo tenemos acá aprovechemos y movamos influencia señor Luis Carlos será que usted puede interceder será que puede hablar con los jefes directores de clínica de hospital para que no pongan a los vigilantes a frentear con los enfermos si es que los enfermos llegan y el vigilante que pena pero eso no es urgencia para que los ponen a frentear ellos ellos no están para eso que se puede hacer ahí nosotros vigilamos también todas las clínicas y hospitales obviamente es una mala práctica porque quien tiene que hacer el triage pues es una persona que sepa específicamente y recetan y todo si usted va a recetar un bilante no llega y el vigilante dice no eso métale paracetamol y eso ya se sabe entonces vea entonces vigilado para que tengan en cuenta si llegan a una clínica la orden específica es que toda persona que llegue a urgencias tiene que ser atendida y la ley tiene que dejarlo entrar tiene que dejarlo entrar y tiene que ser valorado en triage ya si en el triage se define que lo que consulta no es una urgencia que requiere todo tipo de atención es otra cosa distinta pero ya lo ve una persona que sabe que tiene conocimiento específico en materia de salud yo tengo una pregunta de esas ignorantes que uno no sabe pero me toca preguntarle porque usted es el duro si uno llega a una clínica llevado al putas y no tiene un centavo para pagar y uno lo atiende son 15 millones de pesos ¿uno qué hace ahí? no, no, no no tiene por qué cobrarse las atenciones de urgencia no tiene ninguna barrera administrativa la ley estatutaria de salud dice que primero no necesita ni siquiera autorización por parte de ninguna EPS ¿para qué pagar EPS o alguna cosa? porque precisamente lo que se requiere y lo que uno hace con el pago a la EPS es una bolsa común de donde se va a sacar para pagarnos a todos para la persona que tiene hoy la posibilidad de trabajar porque es una obligación y para la persona que hoy lamentablemente no tiene esa posibilidad por eso somos un sistema solidario donde hoy quienes ganan más aportan más entonces si es obligatorio pagarlos es una responsabilidad precisamente para que esa persona que no tiene esa posibilidad de tener el recurso económico siga disfrutando del derecho a la salud como debe ser escuchemos a los oyentes Luis Carlos Leal superintendente de salud que nos acompaña hasta ahora aquí en la calle 96.9 ¿qué le quiere preguntar? ¿qué quiere decirle a esta hora? vean buenos días en mi calle yo escucho la calle aquí en Tocanticipa Cundinamarca yo estuve hace como tres meses estuve ahí con taquicardia llegué a urgencias el vigilante casi no me deja de entrar porque se me había olvidado el tapabocas me fui conseguí un tapabocas volví y en el momento en que fui a ingresar la niña de la entrada de recepción me dijo que yo no tenía EPS que ya mi EPS había caducado y pues como no tengo el CISBEN entonces no me dejaba ingresar que para poder ingresar tenía que depositar dos millones de pesos para poder que me prestaran los primeros auxilios esa era mi pregunta no, no, no eso es completamente ilegal y que nos haga la denuncia e investigamos que sepamos específicamente ¿quién está pasando eso? porque es ilegal pedir cualquier tipo de anticipo es más ni siquiera autorización de EPS ni siquiera afiliación las urgencias se tienen que atender absolutamente todo a través de qué medios se puede hacer ese tipo de denuncias porque estoy completamente segura que hay muchos ciudadanos y muchos oyentes que de esta hora quisieran saber a dónde pueden hacer llegar a conocer sus casos no, a través de los correos de la Superintendencia Nacional de Salud se pueden hacer todas las denuncias desde mi correo oficial luis.leal arroba supersalud.gov.co pero si los lea usted o pone a alguien a que los lea a ver al vigilante yo tengo el espacio para sentarme y leerlos pero no me da para leerlos todos entonces obviamente si hay una categorización y hay una referencia entonces dependiendo esta es una queja que va para hospitales entonces va para hospitales para que esa delegada se encargue de revisar qué pasa con ese hospital y pueda hacer la investigación luis carlos si alguien algún oyente de la calle como en el caso que ya oímos tiene un familiar que falleció por culpa de esa inoperancia porque de pronto mandó la solicitud y no llegó a tiempo en medio de todos los correos que reciben y todas las llamadas ¿quién responde? después de que ya mi familiar está muerto ¿a quién le puedo pedir que me respondan por eso? ¿a qué institución lo maneja? pues lo que pasa es que hay que ver cuál es la razón hay que especificar cuál fue la causa porque hay muchas causas que pueden influir en que efectivamente una persona fallezca desde causas naturales por así decirlo hasta causas donde hay una responsabilidad específica o de una persona o de una entidad dependiendo de la responsabilidad que se crea pudo haber existido pues va la denuncia está desde el tribunal de ética médica que evalúa el comportamiento de los trabajadores y las trabajadoras de la salud y que tiene esos técnicos pares que puede decir efectivamente se equivocó o no se equivocó porque de todas maneras la muerte de una persona es muy dolorosa y siempre siempre pues digamos que las personas los familiares van a querer como también tener un responsable y a veces pues hay cosas que humanamente y técnicamente y científicamente ya se salen de las manos entonces tiene que haber un equipo técnico que evalúe si efectivamente hubo un problema o no hubo problema pero también si el problema fue que la autorización no llegó a tiempo la superintendencia que es la que vigila quien da las autorizaciones que es la EPS entonces que la ambulancia no salió porque estaba pinchada bueno es el hospital quien tiene que garantizar que esté la ambulancia entonces también la superintendencia vigila eso entonces dependiendo de quien sea la responsabilidad hay que hacer la denuncia que suena chiste pero es real ha tocado aquí en Colombia ambulancia sin gasolina pinchadas no es que no lo digo por chiste lo digo porque ha pasado señor Luis Carlos mire me llega me llega un trino de un concejal que dice el concejal Diago que en algún momento le dijo usted la concejal la concejal Diago dice que los niños no se tocan esto respecto a la circular 115 que ha sido polémica en redes y que ha generado varios comentarios creo que es un tema que debemos tocar acá comentemos brevemente de qué se trata esta circular por qué le dijeron que los niños no se tocan y regresamos en minutos con la respuesta oficial de la superintendencia al respecto de qué se trata la circular 115 la circular de la salud de la población trans una población que históricamente ha tenido distintas barreras donde más del 80% de las personas no consultan a los centros de salud porque siente que son violentos porque siente que son maltratadores discriminadores y donde hay serios problemas de salud entonces por eso sale la circular de salud trans ¿y qué tienen que ver los niños ahí? pues que lo que pasa es que la corte constitucional la jurisprudencia que se ha creado en el país ha definido unos grupos focales 11 grupos focales que incluye migrantes que incluye embarazadas que incluye pacientes con VIH que incluye población habitante de calle e incluye las infancias y adolescencias trans es la corte la que ha definido cuáles son los grupos poblacionales que requieren una atención ¿por qué? porque han existido demandas porque ha existido jurisprudencia donde se reconocen los derechos que se les han negado en muchas oportunidades a niños, niñas, infantes y adolescentes ¿cuál es el derecho que reconoce la corte? a que se les respete su identidad de género a que dentro de su proceso de construcción de la identidad de género se les respete entonces nosotros lo pusimos digamos en el proceso de consideraciones de antecedentes de por qué se crea la circular donde se pone esto ha dicho la corte la corte ha reconocido que existen estos grupos poblacionales dentro de los grupos poblacionales está infancias y adolescencias trans y ponemos inclusive las sentencias donde la corte lo ha dicho y en un pie de página en un pie de página que no hace parte del texto sino que es pie de página se aclaran citas textuales de lo que dijo la corte en cada uno de los casos eso es lo que dicen y más adelante solamente se da una orden a nuestros vigilados que es a los prestadores de servicios de salud donde les decimos ustedes lo que tienen que tener es de acuerdo a su nivel de complejidad un equipo interdisciplinario para que si llega una persona una familia porque nunca llega a ver yo no he visto el primer niño de 5 años como dicen ahí que llegue solo o que esté llamando la EPS a decir como es que no me han dado la cita o tampoco lo he visto tampoco lo he visto y no tenemos registro de llamados en la superintendencia de niños de 6 años yo quiero mi cita entonces superintendente entonces le van a cambiar el género a nuestros niños existe un rayo homosexualizador que puede cambiarle el sexo a su hijo 3312 tenemos un 3312 en minutos regresamos aquí en el club de la calle con el superintendente aclarando estas dudas 7 de la mañana con 58 minutos aquí está hoy con nosotros el superintendente de salud Luis Carlos Leal el encargado de responderle a los oyentes todas las inquietudes que ustedes tengan en cuanto a salud así que envíen sus notas de voz recuerden que además pueden ir también a sus redes sociales arroba supersalud o arroba Luis Carlos Leal y ahí ustedes pueden consultar por qué situaciones están pasando en este momento y cuál es la ayuda que necesitan en temas de salud hace unas semanas compañeros yo les contaba que a las afueras de la superintendencia se habían registrado como unas manifestaciones un plantón y demás porque la gente está muy confundida en cuanto a la circular trans ¿qué significa? circular trans así se llama la circular trans ¿qué es superintendente? ¿por qué se ha tergiversado de pronto la información y no nos es fácil conocerla y saber de fondo qué es la circular? es una circular para garantizar la atención en salud de las personas trans entonces da órdenes claras como que se capacite al personal de salud pero también al personal administrativo para que sepan cómo son los tratos que deben tener con una persona que tiene una identidad de género diversa qué es una identidad de género diversa qué es un nombre identitario cómo respetar eso empieza a eliminar barreras al interior del sistema de salud para que las personas puedan acceder en todos los casos ahora el tema que ha surgido son temas que se basan primero en premisas falsas es decir en ningún momento la circular dice que autoriza ningún tipo de tratamiento ningún tipo de cirugía ningún tipo de porque no es competencia la superintendencia y no lo dice en ningún lado simplemente dice tenga el equipo especializado para que atienda a las personas y esto qué implica que tiene que ser en compañía de la familia porque muchas familias a veces cuando hay una identidad de género diversa en su familia entonces busca una atención busca una ayuda y tiene que haber un equipo que acompañe a la familia también para entender qué es eso qué proceso puede estar ocurriendo cómo acompañarlo eso no significa cirugía si yo les estaba diciendo yo no he visto el primer niño de 7 años que llame a la superintendencia a ver por qué no han dado su cita y si hay ese temor y ahorita Giovannotti lo decía te estás sintiendo bien o cómo te sientes yo llevo aquí rato disparándote con el rayo homosexualizador y no he logrado antes que cambia yo porque tengo una barrera aquí porque yo aquí tratando y pues pucha vida nada para bolas Giovannotti después de una hora con el superintendente digo de pronto más tarde me va por hacer un tiktok bailando puede ser puede ser me gusta me gusta perdón no entiendo es porque independientemente si una persona es de la comunidad LGBTI o de la comunidad trans en fin ¿qué tiene que ver la sexualidad? si todos tenemos derecho a la salud o sea si nosotros escuchamos sobre la circular trans ¿por qué le han dado tanto palo por eso? bueno la verdad es que yo creo que hay muchos discursos de odio detrás cadenas de whatsapp de las tías lamentablemente pero también hay congresistas de la república que lo han dicho en el congreso en el senado lo han dicho ¿quiénes y qué han dicho? hay varios empezando mejor dicho es que si me pone su merced pero es que hay muchos que ya me han citado debate contra el político hay un tal JP Hernández que salió a decir que yo estaba enfermo claro sí hay una tal María Fernanda Cabal que entonces publica mis videos de 2022 para decir que yo estoy bailando y no estoy haciendo nada por la salud de las y los colombianos ah ese video que se viralizó usted bailando haciendo un tiktok así ¿es viejo? es de 2022 cuando yo estaba en el consejo el día del médico y hay un video de ese mismo día donde yo estoy presentando los premios del día del médico del colegio médico de Bogotá pero es que además la gente dijo ay sí claro y preciso tenía el mismo saco porque tiene ese saco pues sí a mí la ropa me dura yo la guardo y la cuido o sea yo qué culpa que se ha cuidado eso con mi ropa y por qué le cayeron encima en cuanto al debate de control político porque cuando a uno lo llaman en el Congreso de la República como servidor o funcionario público a un debate de control político es por alto claro pero hubo muchas de las preguntas que ni siquiera podemos responder de fondo porque las mismas preguntas traen odio entonces dicen ¿por qué sacó la circular que castra niños? es que no hay ninguna circular que castra niños ¿de dónde está hablando? ¿de dónde está sacando usted esa idea si eso no lo dice en ninguna parte o sea lo que han dicho prácticamente congresistas de la oposición ¿es falso? pues sí es completamente falso no conocen la circular trans no tienen idea no han leído la circular trans o no saben que es un pie de página o la comprensión de lectura pues yo dudo que su comprensión de lectura sea mala por eso es que digo y mira Marta hay una realidad no hay ley no hay orden de la corte no hay orden de la superintendencia no hay absolutamente nada que acabe lamentablemente con el odio la homofobia y la transfobia que tienen muchas personas aquí lo que estamos hablando es que haya una apertura para derechos fundamentales a las personas ¿por qué en población trans? pues porque la población trans ahí tiene unas realidades que haya acompañamiento es que no puede ser que todavía haya terapias de conversión claro ¿qué es eso? mira además lo que pasa la expectativa de vida de una persona trans en Colombia y Latinoamérica es de 35 años ¿por qué tan bajita? porque las matan ¿por ser trans? las matan porque sus familias las expulsan porque las expulsan de las instituciones educativas no las dejan terminar por el bullying por el maltrato las expulsan porque no tienen un trabajo digno tampoco solo 4 de cada 100 personas de acuerdo con la revista Forbes tiene contrato laboral hoy en Colombia y además y además el sistema de salud entonces las maltrata las discrimina no las trata bien y no son personas que puedan llegar realmente a alguna cosa Luis venga ¿y esa vaina qué es? entonces ¿hay un cuarto especializado para que esa población entre ahí? ¿cómo es la vuelta? no, no, no no es un cuarto especializado hay mucha discriminación frente al tema hombre estamos hablando de seres humanos lo que garantizamos es educación que haya servicios que ya existen inclusive en algunas entidades que tengan la capacidad para poder atender sus solicitudes específicas que haya la disponibilidad de los medicamentos que se puedan necesitar y cuando hablo de esto hablo de medicamentos para muchas otras cosas que no solamente son el tránsito integral porque hay que reconocerlo hay hombres trans que quedan embarazados eso es muy difícil para un sistema de salud que no tiene la capacidad hoy de entender qué es lo que pasa pero entonces según la circular digamos si hay un viejito que necesita un medicamento o una cirugía le van a dar prioridad entonces a la persona por ser trans no, no, no señor la circular no habla de prioridad la circular no emite prioridades y no dice que es que las estamos poniendo por encima de cualquier otra persona la circular lo que dice es elimine las barreras que existen hoy quite las barreras que existen hoy para que estas personas que hoy la última encuesta que es el ministerio del interior que fue en el gobierno anterior dice que el 57% de las personas no va a los sistemas de salud porque cree que los sistemas de salud no están capacitados entonces para que las personas al menos puedan asistir por cualquier tipo de cosa por cualquier dolencia que tengan y además para evitar otras cosas que han pasado y que son lamentables no solo con personas trans pero si principalmente en personas trans que son los biopolímeros y todo el efecto que ha tenido la salud les toca buscar instituciones alternativas que no están capacitadas que no tienen la bioseguridad que no tienen la salubridad adecuada que es gravísimo que es tan grave el hecho de ponerse los biopolímeros como quitárselos y eso es uno de los miles de problemáticas que tiene esta población y la circular habla precisamente de eso primero de que las secretarías busquen cuáles son las entidades que están poniendo biopolímeros y la cierre porque las secretarías son las que tienen que cerrarlo que se prohíba el uso de esas sustancias la circular también habla de eso y eso va a beneficiar a muchas personas 8 de la mañana 5 minutos usted escucha la calle 96.9 nos acompaña a esta hora Luis Carlos Leal superintendente de salud aquí en la calle 96.9 señor Luis Carlos ¿será que puede comprometerse al aire o con los oyentes de la calle con el baile con el señor Árganlo ahí si quieren Ármenlo comprometerse a solucionar algunas inquietudes no solamente preguntas sino casos puntuales que acordemos una jornada aquí en la calle donde al aire la gente le diga mire mi medicamento no ha llegado mi número de cédula entonces ya se lo van a tomar por interno registramos el caso y ustedes lo pueden resolver en ese mismo momento ¿se puede comprometer con nosotros y con los oyentes? me comprometo y que no eso lo hago en la calle que lo hago en todo lado pero lo voy a hacer aquí en la calle de primeras me comprometo con ustedes para hacerlo así una jornada de atención para los oyentes levantando la mano derecha me comprometo aquí con Giovannotti con Cuervo con Manu con Marta con Robert pero también con todas las personas que nos están escuchando en la calle que nos están viendo a esta hora a que vamos a hacer una jornada completa de la Superintendencia Nacional de Salud de atención en vivo y en directo para que cada uno de los casos que tengan problemas con el sistema de salud que no le han entregado el medicamento que no le han autorizado la cirugía que no le han dado la cita las podamos resolver en tiempo real ¡Genial! Póngale fecha a eso que Alza te prometió un piano y se hizo el huevón Y Superintendente la gente cuando brinda que no dice salud ¿usted los puede sancionar? No, yo siempre los obligo a decir super salud ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Claro que sí! Morning Sí, 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 señor ¿Qué pasa, Cucho? Pues yo todavía estoy lleno de triunfo Yes, sir Nuestra Selección Colombia que sorprendió en un segundo Sí, sí, sí que se sigue perfilando está en el top 3 del mundo ¿Top 3? Ah, para usted ¿En qué momento, papá? Según el top 3 ¿Qué dice? ¿Qué dice? Quiando la seca y la meca Ah, bueno ¿Sabe quién está fuera del top? ¿Quién? Pues el Tigre Gareca Ah, bueno, sí, señor Que era de los entrenadores más inmensos y más grandes Más cotizados No, lo es todavía para mí Son cosas del fútbol Es fútbol Y ya, papá, yo me llamo ¿Cómo? No, papá, yo me llamo Sí, a ser yo me llamo Salud Hernández El pobre Tigre Gareca continúa en stand-by y de Chile están diciendo que ya plantica no hay a esa pobre cucaracha ya le van a esa charraí que es el veneno más pero no están pautando No, no, no Ya llegaron los deportes y el señor Santi Saray Santi Saray a las 8 de la mañana 23 minutos antes que usted arranque Santi porque usted está tan pegado en este programa que va pautado Vamos Cuéntale a sus familiares Santi Saray y amigos en el exterior que a través de JFK Cooperativa Financiera pueden recibir el pago de sus giros internacionales a través de nuestras agencias Alpujarra Teusaquillo y Río Negro Visite www.jfk.com.co y conoce más y conociendo más el gran Santi Saray con los deportes que hay para hoy jueves jueves en la calle Como lo dice Cuervo y lo dice a los cuatro vientos Gareca está por fuera pero eso es lo que quisieron los chilenos como tal el ciudadano el amante de la selección de Chile el que siempre apoya a la roja pero en este caso todavía no se reportan como tal todavía no es oficial la salida de Ricardo Gareca de la selección australia Yo creería que lo va a hacer en rueda de prensa o como sería la vuelta En rueda de prensa le consultaron a él post partido post goleante Colombia que cuáles eran sus sensaciones que si luego de esa calamitosa caída iba a dar un paso al costado pero él según sus creencias según sus formas de actuar según su modus operandi dijo que no tomaba decisiones en caliente Y es que dijo que matemáticamente todavía había alguna posibilidad Yo creo que habría que revivir a Hawkins para que nos explique cómo mierda va a entrar Chile al mundial Es difícil Es imposible Si ganan los primeros siguientes partidos Si ganan los siguientes partidos sumaría 6 puntos Si el que está de sexto no gana y no suma puntos y además tiene una diferencia de gol de menos 3 Chile subiría del séptimo puesto estaría en el sexto mientras que el quinto no sume Está en el décimo Por eso sí pero 3, 4 puntos No, no, no nada, nada Chile en el nombre de Dios Amén Muy buenas las cuentas de Diego Pero vea que a ver Chile tiene dos partidos por delante que pueden ser favorables para ellos y tal vez por eso todavía no se decidan a sacar al profesor Gareca ¿Por qué? Porque enfrenta a Perú que es el penúltimo y enfrenta a Venezuela que llega a decaer ante Paraguay Entonces de pronto se puede reponer un poco ¿Y Chile gusta? Más bien poco ¿Y Chile entra? Más bien poco No me ponga más contra las cuerdas ¿Chile sale? Chile ¿O Chile entra? Yo creo que Chile chale Santi Saraya está ahora con Deportes en la calle la manda más Pero pasemos a noticias más amenas de nuestro fútbol de lo que nos compete Ayer con su problema de técnico Nosotros tenemos que hablar de el hincha albiazul que tiene un bálsamo que tiene oxígeno que más o menos va encariñándose otra vez con Gamero Yo sé que no le es suficiente A Gamero hay que llevarlo a la Selección Colombia ¿Para qué? ¿Le gustaría? Tecnicazo ¿Le gustaría? ¿Le gusta a Gamero como técnico? Gamero el mejor técnico de la historia del FPC ¿De qué es la oportunidad? Claro ¿Seguro? No sé si de la historia pero no sería una mala opción tenerlo algún día en la Selección Colombia No, no, no Déjalo ahí es millonario Estamos bien con Lorenzo no se pongan a inventar lo que no han inventado No, ya estamos bien con Lorenzo Con todo respeto el mundo para los hinchas albiazules pero se ganó el día de ayer millonarios pero no gusta No gusta No gusta absolutamente nada No sirve No sirve para encariñar otra vez con Gamero de a poco Ah, o sea usted está desmeritando lo que hace Fortaleza en el campo de juego No estoy desmeritando absolutamente nada pero sufriendo con Fortaleza No, pero ha sido uno de los equipos más regulares en cuanto a rendimiento del torneo No hay que demeritar el triunfo de Gamero que hizo lo propio un buen planteamiento 2-1 Colazo los dos Pero es que sufrió ¿Sabes? Sufrió El primer tiempo incluso estuvo en desventaja Ayer lo particular es que los autores de los goles fueron Córdoba Córdoba tanto de Fortaleza Santiago Ese fue el que puso en desventaja El de Córdoba Y John Córdoba El John Córdoba de millonarios El John Córdoba Tienen una idea clara Y ya en la segunda etapa lo que como tal cambia el rumbo del partido es la expulsión de Jessy Díaz Yo no me vi el partido Polémica Polémica Para unos sí para unos no Era último hombre a fin de cuentas Para mí está bien la expulsión Bueno Roja John Córdoba a partir de ahí crece como lo hace millonarios Centro de Ruiz Cabezazo de Córdoba Y con el uno por uno Y al final 87 minutos Vea lo que tuvo que sufrir millonarios para ganar en el Campín siendo local Otra vez Córdoba con un remate imparable Pero le dio el triunfo a la albiazul que sigue prendido en el grupo de los ocho Va muy bien Millonarios En números Tiene 24 puntos Está a dos del cuarto que es nacional Y se acerca a la estela de los 29 puntos que es como se dice Es el equipo que pasaría ya a la fiesta semifinal del fútbol Gamero Gamero Si nos está viendo Gamero Envíele este video a sus jugadores A ver Si ustedes jugadores de millonarios clasifican a semifinales del fútbol profesional colombiano Ojo Yo 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 Les gasto un viaje a cada uno de ustedes con sus respectivas familias a donde quieran en destino nacional ¿Qué? Y a Gamero también Y a los jugadores A los jugadores Y a los jugadores que los que estén en la titular ¿Por pasar a dónde? Perdón Por pasar Yo Yo se los gasto ¿Por quién? ¿Por meterse a los cuadrangulares? No, él dice en las semifinales ¿Usted tampoco qué escuchó? Yo tampoco he ido así ni a ver el Joker ¿No ha ido? Sí, pero ¿y por qué? No lo entenderías Solo para cineastas Cinefilos Como se ve el fútbol Como el cine Santi Saraya está ahora en deportes Estábamos hablando de equipos bogotanos Pues hablemos del otro bogotano ¿Qué pasa con Santa Fe? Pero ¿qué es noticia a nivel continental? Sí, señor Santa Fe Las Leonas Se metieron a la final de Copa Libertadores Oh, pero qué lindo Independiente de Santa Fe Vencieron a las Dragonas Independiente del Valle ¿A las Dragones? No, no Las Dragonas Independiente del Valle de Ecuador Lo hice reír Lo hice reír hasta el cielo Uno por uno terminó el partido Empezó perdiendo Santa Fe en la primera etapa a los tres minutos pero reaccionó bien y un golazo de María Camila Reyes Tiene que verlo Un pepito impresionante Ella ha sido de Selección Colombia Muy bien En este último proceso estuvo Exactamente Un golazo al ángulo de larga distancia para poner la igualdad a favor de Santa Fe En ese momento Santa Fe parecía mejor pero el empate se mantuvo hasta el final Tanto así que se fueron hasta la definición del punto penal Sí y allí Santa Fe se hizo grande Cuatro por dos terminó la serie Una actuación de Jessica Velásquez Providencial la arquera que atajó dos penales y se metieron a la final Tremendo Muy bien Ayer sonaba así en el conjunto donde yo vivo ¿Cómo así? ¿Aplaudiendo? No eran los vecinos a las dos de la mañana El sábado jugará Santa Fe Sí señor Contra Corinthians en la final ¿Contra quién? Contra Corinthians ¿Corinthians se llama? Sí señor Ah, el Corinthians Exactamente pero pues la forma de pronunciarlo en portugués es Corinthians Santi contame de mi Atlético Nacional ¿Cómo va? De Atlético Nacional hombre pues qué decir a ver en un torneo en el que todavía está vivo que es la Copa Bet Play de Mayor la Copa Colombia la noticia hoy es otro verde es el Deportivo Cali que se enfrenta al conjunto del América Clásico del Valle del Cauca Sí señor 6 y 40 cuartos de final Ida es la Ida va a ser muy bueno en el Pascual Guerrero se espera gran afluencia de público en Liga América va muy bien en Liga el Cali va muy mal claro América ya se clasificó pero en Copa se equiparan las cargas el día que Cali descienda al paso como van lo lindo es que en todas las ciudades de Cali todos se van a saludar mira ve son las 8 de la mañana 51 minutos en el Club de la Calle la mandamás me imagino que ustedes ya están listos preparados para el 16 y 17 de noviembre Manuela o no obviamente que sí porque vamos a rematar después de tener los premios Grammy otro evento así por lo alto muy muy importante que es Popular al Parque una de las artistas que está preparada para estar ese día exactamente les voy a decir cuando se presenta Darezcas el próximo domingo 17 de noviembre y hasta ahora le damos la bienvenida al Club de la Calle a Darezca hola Darezca hola ¿cómo estás? ¿cómo estás Darezca? ¿qué tal? excelente gracias a Dios sí contenta tranqui sí tranqui feliz antes de Popular al Parque ¿qué otros eventos así grandes en qué otros espectáculos has estado Darezca? bueno pues en muchos la verdad gracias a Dios estuvimos pues por ejemplo en Feria de Flores que son conciertos grandes que se hacen pues en Medellín ¿y qué tal ese contacto con la gente? no, muy chévere muy chévere la verdad ha sido pues como un proceso de varios años presentarnos en Feria de Flores en Macarena y eso y ha sido pues muy bacana la recepción pues de la gente claro yo no he entendido Darezca porque en estos conciertos grandes por lo general por lo general siempre la nómina masculina es superior a la femenina ¿tú crees que el género popular es un género machista? pues siempre lo ha sido siempre lo ha sido sí, claro que sí o sea el género popular siempre ha sido machista pero ahora estamos trabajando fuertemente las mujeres para meternos con más ganas a este género musical pues el trabajo que ha hecho Paola, Francia, Arelis y que hemos estado haciendo pues todas las mujeres ahí se ha estado reflejando pues como ahora más claro que se siente ahora hay algo que me gusta mucho puntualmente Darezca es que siempre está viendo que está pasando se está acoplando a las tendencias eso es muy chévere pero también hay historias tuyas detrás de lo que cantas porque por ejemplo ahorita estás descantando una canción que es de empoderamiento femenino pero que le habla como a un hombre que se fue y que se vaya y que no vuelva ¿es tuya? ¿es tu historia? ¿o es de alguien más? no a ver las canciones tienen historias de todos en realidad pero es normal por eso todos hemos pasado por ese momento obviamente todos hemos pasado por esos momentos y en algún momento de mi vida obviamente si le dije a alguien si se quiere ir que se vaya pues que más claro mucho sirve el que poco estorba así es pero no es mi caso en este momento pero si sé que es el caso de muchas mujeres o de muchos hombres que también tienen a esa persona que ya le quieren decir que se vaya o no solamente a la persona simplemente a situaciones y pues la canción habla más o menos de eso ahora es difícil entrar en este mundo que dices tú donde la mayoría de artistas son hombres ya mencionaste algunas mujeres que hacen parte de este género que además la sacan del estadio pero que hace adresca única o sea que realmente dice fue madre yo con esto ya soy auténtica y todo el mundo se va a acordar de mí bueno yo creería y siempre lo he dicho que la versatilidad a la hora de interpretar y a la hora pues del show musical pero ¿qué es eso de versatilidad? ¿cómo así? variedad ¿qué haces en el show? porque es versátil variedad vocal variedad musical porque pues o sea siendo de las artistas que viene ahí como detrás he tratado como de meter sonidos un poco diferentes no netamente populares tengo canciones que tienen ukelele entonces eso hace una diferencia la guitarra eléctrica cuando yo inicié era no era tan fuerte en la música popular ahora pues ya todos la tienen entonces bacano también por eso métele pandereta pandereta para llegar a las iglesias cristianas y yo creo que me va mejor y tengo una fusión en algunas canciones como de rockcito entonces también es algo pues es algo diferencial digámoslo así uno se imaginaría que una cantante de música popular cada vez que se pone a escuchar música escucha música popular pero 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 es que así ¿qué escuchas? ¿qué escuchas? bueno yo tengo dos artistas mexicanos que escucho pues que hacen parte de pronto un poco de lo regional mexicano que son Grupo Intocable a Ricky Muñoz y a Josh Favela ¿cierto? pero ya de ahí de que yo escuche acá de pronto Urbano o Pop Salsa Romántica Me Gusta Gilberto ¿has oído a Pepe Aguilar que sacó también una fusión parecida porque está sacando rock otra vez con ¿y te gustó? sí no recuerdo el nombre de esa última canción pero sí la escuché tiene guitarra arranca con toques muy rockeritos de hecho él siempre intentó plasmar mucho eso en su música pero pues obviamente el género ranchero era muy reaceo a recibirlo pero ahora se ha podido pues como unificar todas esas cositas se lo he escuchado mucho y también le he escuchado algo a Edén Muñoz también como con rock ¿con rock? sí está funcionando de todo hasta la popular con la música cristiana de Fusión ¿no? ¿qué? Jonales Castaño alió con un hermanos y Satanás se quiere ir déjalo que se vaya 8.56 minutos nos acompaña Darezca está ahora aquí en la cabina mostrando su más sencillo reciente que se llama Que Se Vaya ¿sabe qué me ocurre? un sencillo reciente es un más reciente su sencillo más reciente su sencillo más reciente llamado Que Se Vaya me parece muy bonito Darezca que el próximo domingo 17 de noviembre Popular al Parque va a estar compartiendo también ese mismo día con Areli Senao ¿seguro es Popular al Parque o al Parque Popular? no y ayer ayer me la encontré ayer me la encontré sí claro que sí tú sabes que tú y Areli acá en este bienvenida son siempre programas así fueron siempre vean lo que me tengo que aguantar todos los días ya me están asustando ya voy a pensar todo lo que vaya a decir para no embarrar aquí no tranquila es de la casa ¿no te parece muy bonito bonito te parece que ese día estén dos mujeres de la música popular en el mismo escenario? sí claro que sí total además que he tenido la oportunidad de compartir escenario con ella en varias ocasiones y eso es maravilloso o sea que se sigan sumando mujeres a este género es fenomenal has estado en presentaciones con artistas internacionales Alejandro Fernández Yuri Grupo Gale o sea un montón de artistas escralistas larguísima Andrés Epea bueno un montón de artistas muy grandes hasta el mismo Juan Fernando Velasco que estaba conversando ahorita ¿tienes alguna anécdota especial con alguno de los artistas por ejemplo en algún caso que te haya sentido súper fan de un artista con el que estabas compartiendo tarima? sí claro que sí tengo un recuerdo muy bonito con Gilberto Santa Rosa abría ese concierto en Palmaía en Medellín y yo estaba vestida pues de mariachi tenía un traje blanco lo recuerdo blanco con dorado canté cuando terminé de cantar yo decía yo quiero una foto con él quiero saludarlo porque pues es un género musical que me encanta yo lo cojo así y lo voy trincando y una vez me tomo la foto porque es mucho más fácil pedirle perdón que le pedí permiso ay Dios ay Dios mío sí claro que sí estábamos pues cerca en el mismo camerino cuando lo vi me fui a acercar y pues su personal como que retiraba a la gente de alrededor y yo como que Dios mío yo como hago y yo como que mírame aquí estoy aquí no he venido a pedirte fotos y él mismo llegó y como que déjenla pasar y me dijo tú eras la que estabas cantando ahorita y yo le dije sí señor me dijo y tú tan pequeñita ¿de dónde sacas ese bozarrón? y yo como que es tan lindo yo le dije yo quiero tomarme una foto con usted y me dijo claro las que quieras y bienvenida y felicitaciones entonces me pareció algo muy bonito y pues esas palabras de un artista tan grande como él yo para pedirle una foto a don Gilberto yo me la hago desde lejos yo hey hago un llamado a tu cociera nosotros empezamos con los chistes musicales Darezca bienvenida siempre a la calle la manda más por favor invita a todos los oyentes televidentes 17 de noviembre 16 y 17 popular al parque bueno 16 y 17 de noviembre popular al parque para que nos acompañen con todos estos artistas Jessy y Arelis he estado escuchando ahorita creo que Pasa Bordo también va a estar por ahí lo voy a dar en la completa Jessy Uribe Pasa Bordo Ciro Quiñones Ricardo Morales y el domingo 17 Arelis en agua Joaquín Guillerm Darezca y Marron Arenas mejor dicho eso está imperdible así que acompáñenos para que cantemos disfrutemos y bueno nos tomemos unos traguitos por ahí creo yo también ahí verán ay salud 9 de la mañana 5 minutos de qué está hablando la gente en la calle de qué estarán hablando manden nota de vos ya mismo 316-741-4665 de qué estará hablando la gente en la calle Jovanot un chico un chico muchas veces se reúne con los amigos se sube al taxi se sube a la moto conversa con el vecino en la tienda y dice oye vecino si vio la noticia de tal cosa bueno mande nota de voz de qué quiere que hablemos aquí en el Cruz de la Calle que vamos a hablar de eso vamos a darle desarrollo a la noticia porque aquí hablamos de todo como usted habla vecina vecino señor usted como habitante del sector como usted habla con sus vecinos así hablamos nosotros acá de todos los temas de lo que quieran hablar lo podemos tocar en el Cruz de la Calle escuchemos a los oyentes buenos días yo escucho la calle bien la manda más sí señor para participar en el concierto que abre el 16 y 17 de noviembre por favor miren nosotros aquí en el Club de la Calle tenemos información descentralizada entre eso es un accidente que ocurrió ¿qué pasó? disculpa oiga la gente si es imprudente ¿qué pasó? ay Dios depende ¿qué depende qué? si está diciendo que la gente es imprudente por el accidente que les voy a contar pues claro miren imprudente por el que estaba parqueado fue la persona que cayó del puente es que sí miren que eso ha generalizado polémica ustedes dirán los oyentes dirán si es imprudencia o pudo ser un accidente porque de pronto a muchos nos ha pasado que no nos percatamos a la hora de abrir la puerta del carro sí a veces uno uno mira al retrovisor y va abriendo la puerta de una vez exacto independientemente de donde esté parqueado o algo lo primero que tenemos que hacer siempre es estar pendiente de los espejos creo que es una de las cosas claves y lo primero que nos enseñan cuando hacemos cursos de conducción o demás que es prestar atención ¿qué pasó? el día de ayer se viralizaron unas fuertes imágenes el video muchachos de verdad que le daba a uno escalofrío y fue un accidente que se registró en la carrera séptima eso es en el centro de Bogotá donde se ve que una persona que estaba estacionada en su camioneta carril derecho que no es lo mismo no se percata que viene una motociclista y en el momento en que abre la puerta de su vehículo lastimosamente choca la moto con la puerta de la camioneta exacto ay Dios y en ese momento lo más lamentable es que el motorizado queda debajo de un bus escolar que iba pasando por ese momento y pierde la vida ¿por qué dices que no es imprudencia? la persona que estaba ahí parqueada primero no debería estar ahí sí, sí, sí yo no estoy diciendo que no es imprudencia pero como es que yo te dije es imprudencia tú me dijiste depende pero en este caso depende porque no lo hizo con intención pues obviamente nadie lo hace pero es imprudencia nadie lo hace y a muchos a muchos nos ha pasado que no tenemos en cuenta la hora de abrir la puerta y ni siquiera uno como conductor a veces cuando uno lleva pasajeros y demás uno siempre tiene que estar como atento a que las personas que se van a bajar ojo pilas antes de abrir la puerta porque por cualquier carril ahora las personas tienen que ser conscientes de dónde se pueden parquear y si es al lado izquierdo al lado derecho lo que siempre digo revisar los espejos porque usted no sabe quién venga transitando sea una persona en bicicleta sea en motaxi sea en una motocicleta porque miren el accidente que se registró ayer Marta fue séptima con 170 séptima con 170 es que es una serie de imprudencias con 150 fue ayer ese accidente exactamente al norte de Bogotá el que no mira el de la moto bueno pero digamos en este caso digamos Manuela se está parqueando en un lugar donde no es prohibido parquearse pero tiene estacionarias puestas digamos yo no estoy escudando absolutamente a ninguno de los dos casos pero si yo veo como motociclista que tiene estacionarias puestas yo realmente lo que hago es girar o sea pasarme por la izquierda no por la derecha si están las estacionarias puestas porque me está dando a entender que el vehículo está completamente quieto no estoy diciendo que va a abrir la puerta por eso cuando yo voy pasando son cosas de la vida en este caso pero a mucha gente le pasa a mí me ha pasado que yo a veces me voy a abrir un carro uno se mete unos saltos y unos brincolos para eso una técnica que aplican en otros países es abrir la puerta con la mano derecha usted va manejando el carro es muy sencillo usted va manejando el carro para abrir la puerta en lugar de abrir con la mano izquierda y bajarse abra con la mano derecha que eso lo obliga a voltear a que pueda mirar si alguien viene tiene todo el sentido exactamente entonces ahí puede abrir por eso fue imprudencia en abrir como si estuvieran en el parqueadero en la sala de la casa y eso no puede ser así porque pasó lo que pasó eso es uno de los temas que se tocan en la calle aquí en a través de los 96.9 ya se conoce que va a pasar con la persona que infortunadamente cometió este acto miren están el tema de investigación porque sin duda alguna esa persona estaba mal parqueada porque está prohibido parquearse usted en vías principales y recuerden que esto fue sobre toda la carrera séptima otros dicen que quien iba conduciendo la camioneta debió parar en esta vía porque se pinchó porque algo le pasó las razones aún no se conocen se viralizaron las imágenes en el momento del accidente además el shock también para la persona que arrolló sin querer al motociclista o sea no vemos involucrado no está involucrado solo la muerte de esta persona quien iba en su moto conduciendo lastimosamente choca contra la puerta y la otra persona que iba manejando el bus sin querer lo arrolla o sea fue una situación bastante complicada pero hay que esperar que arroja la investigación y que pasa en ese tipo de casos si estuviera solo mal parqueado no habla de sanciones y demás pero es que aquí está la vida de una persona en medio que lastimosamente falleció en este accidente estas noticias es lo que está hablando la gente en las calles y por supuesto lo escuchan aquí en la calle 96.9 hola muy buenas estoy viendo los comentarios que están haciendo pero ahí son los imprudentes son los dos tanto como el de la moto es más imprudente porque cómo va a adelantar a un vehículo por la derecha ese es más imprudente y más estando en movimiento el carro también y el carro de la camioneta estaba la puerta de la camioneta estaba medio abierta entonces los dos tanto como la víctima como el del carro blanco son imprudentes nueve de la mañana once minutos algo de lo que más se está hablando es también del centro comercial neocentro los invitamos a descubrir este centro comercial ubicado en la avenida jiménez con carrera décima este lugar es ideal para hacer todas sus compras desde ropa y tecnología hasta una amplia selección de calzado y joyas tenemos todo lo que necesitan además pueden disfrutar de un conveniente parque encubierto y relajarse en la plazoleta de comidas con vista san victorino no esperen más pásense por neocentro y vivan una experiencia de compras única y atentos porque el 20 de octubre en el centro comercial neos se presenta completamente gratis paola jara otra de las cosas que está hablando la gente en las calles yo nunca he visto una pantalla tan grandota como la que está ya gigante y además paola jara gratis el 20 gratis el 20 de octubre en el centro comercial neos esto queda en la avenida jiménez con carrera décima bueno otro tema de los que está hablando la gente hay que ver hay que ver porque es que también los motociclistas creen que la línea blanca es otro carril para motociclistas entonces también es un poco de imprudencia de los motociclistas ahí estamos escuchando la opinión sobre el accidente que se registró ayer en la carrera séptima donde el motociclista perdió la vida al quedar arrollado por un bus hay varias versiones perdón hay unos que dicen que en la 170 hay otros que dicen que en la 150 un oyente me está escribiendo que eso fue en la séptima con 126 parece una subasta eso donde sea que donde sea que en cualquier dirección igualmente la imprudencia se cometió y ahora hay una persona que perdió la vida que tristeza ahora hay que esperar es que va a pasar porque nosotros lo que sabemos es que las multas por las personas que se parquean en lugares prohibidos es una multa de 650 mil pesos además que ahí le llega la grúa y le inmoviliza su vehículo pero es que una cosa es que usted esté mal parqueado otra muy distinta es que usted se vaya a bajar de su carro abre la puerta se lleve a un motociclista y esta persona pierda la vida al ser arrollado por otro vehículo el tema el tema va a estar en desarrollo nosotros vamos a estar pues pendientes sobre obviamente de qué pasa en ese tipo de casos y de qué resuelve también la justicia porque pues ahí quien responde falleció una persona sin importar si era un motociclista un ciclista un habitante de calle un civil o sea perdió la vida una persona entonces nosotros les contamos este accidente porque más que el hecho o lo que quedó registrado en cámara es para que también tengamos conciencia vial y tengamos digamos no sé inteligencia inteligencia vial más que inteligencia es como precaución precaución siempre al abrir el carro las puertas de su carro oiga revisen miren los espejos miren donde se van a parquear o sea tengan cuidado porque de verdad piensen en los demás siempre sí un acto de estos puede acabar con la vida de alguien ¿qué más se está hablando en las calles de Bogotá? en las calles de Bogotá y en internet se está hablando de un tema y es la muerte del cantante de One Direction sí señor así es ya lo hemos hablado pero un comediante vamos a decir solamente lo que dijo el comediante sí que generó polémica sí en redes sociales sí ustedes van a enviar nota de voz sí y en tres minutos regresamos a darle desarrollo a esta noticia pero ¿qué dijo el comediante al respecto? pues el comediante conocido como el mago Camilo Pardo tuiteó lo siguiente y ustedes nos van a contar qué piensan al respecto y dice cuando caes por una ventana solo vas en One Direction ¿quién dijo esto? Camilo Pardo el mago tuiteó o escribió a través de sus redes sociales en su cuenta de X pone cuando caes por una ventana solo vas en One Direction ¿generó polémica este trino? absolutamente polémica y debate ya les voy a contar la cantidad de respuestas que hay en este tweet en este trino y los comentarios porque algunos son igual de ácidos o por esa misma onda de humor negro y otros por su parte pues obviamente regañando a este humorista que aunque conocemos su estilo de humor pues no habían pasado ni siquiera ni un día o sea solo fue unas horas después de que se anunció el accidente que ya estaba tuiteando bueno manden notas esos tipos de comentarios de hecho a mí me parece que ni siquiera lo hacen por el tema o porque de verdad estén pendientes de qué fue lo que pasó sino simplemente por eso para crear vistas para crear comentarios y para crear polémica bueno Marta en minutos en exactamente tres minutos regresamos sobre las reacciones al trino de Camilo Pardo el mago integrante de Fox News comediante además y vamos a debatir aquí si realmente el humor tiene un límite si él hizo bien o él hizo mal en hacer un chiste al respecto la triste noticia Manuela el día de ayer para todos los Directioners Liam Pem que hizo parte de One Direction estaba en Argentina hasta ahora se van aclarando muchas cosas cayó de un tercer piso pero la gente a través de redes sociales a veces no mide algunos comentarios y usted nos dijo antes de la pausa que un comediante colombiano se pasó un poco de la raya con un comentario fuerte y nosotros le preguntamos a la gente nota de vos 316-741-4665 ¿el humor debe tener límite? pues vamos a ver qué dicen los oyentes de la calle yo les voy a recordar cuál fue el comentario que escribió Camilo Pardo conocido como el mago en sus redes sociales el cantante de One Direction él apareció muerto ayer falleció en extrañas circunstancias no se sabe si fue un suicidio o un homicidio no se sabe se cayó del tercer piso de un hotel en Argentina y perdió la vida inmediatamente en extrañas circunstancias y eso no nos corresponde a nosotros a imponernos a decir ay no es que él se tiró lo tiraron no sabemos minutos o más bien horas después Camilo Pardo pone el siguiente comentario a través de sus redes sociales ¿quién es Camilo Pardo? el mago conocido como el mago de Fox News comediante comediante dice cuando caes por una ventana solo vas en One Direction pues en una dirección exacto no le veo problema Marta es que sí se llama el grupo claro pero lo que te digo él no está hablando de la persona del integrante que cayó bueno pues hay como una cantidad les voy a decir en este momento son casi 500 los comentarios una cantidad de likes de guardados y de retweets pero les voy a leer algunos de esos comentarios para que ustedes opinen y me digan qué piensan por ejemplo hay una persona que pone si no les gusta el chiste para que lo lían ok otro pone se nos cayó un ídolo ah sí por ejemplo y Marta de Ríe qué triste qué triste esa Marta les voy a seguir como mostrando lo que dicen los seguidores porque no todos son así como chistosos qué dicen los oyentes mientras tanto cuando salen con esos comentarios es de verdad quieren más quieren popularidad o quieren como la discusión y la creada como el debate crear como debate pero no realmente en esos casos esos comentarios son como sin cerebro la verdad por solamente generar más contenido dinero lamentablemente Marta quiere que les diga algo vea dígalo dígalo mire muchas personas hacen este tipo de chistes y lo hacen en privado pero cuando nosotros los comediantes los hacemos en público entonces ay ay no ay no de eso no se hagan chistes se escandaliza el pueblo ay no ay no eso eso es usted ser irrespetuoso ay no esos temas no se tocan como cuando como cuando un artista le muestran que es infiel dicen eh a María viva la familia tradicional por ejemplo así como hay seguidores que han aprobado el comentario se han reído e incluso han hecho otros chistes con humor negro hay otros que dicen por ejemplo Margarita pone por favor no yo me río mucho con ustedes muchachos pero en esta oportunidad no no ha pasado ni una hora desde que salió la noticia no sean tan insensibles pone por ejemplo una persona y hay muchos que dicen la verdad muy flojo el chiste para este contexto esfuércense un poquito este comentario en tristeza enfurece por ejemplo y obviamente siguen y siguen un amigo le dijo que caiga en el bar y se lo tomó muy a pecho vea realmente son comentarios enfrentados de la gente que estaba a favor y en contra de este humor que es tan pesado tan negro y tan fuerte y que a veces hay yo una delgada línea entre reírse de cosas que pueden ser trágicas y dar un poquito de espacio hablando de esa delgada línea se debe cruzar o no se debe cruzar desde el humor opinen el 316-741-4665 claro que hay una delgada línea una delgada línea en el departamento donde encontraron al parcero si se ve una delgada línea un día en la calle para los que escuchamos y sabemos el tipo de humor que hace el mago y muchos otros no nos escandalizamos porque simplemente es un chiste ni siquiera lo hacen por llamar seguidores por llamar plata porque ellos siempre han sido así entonces al que no lo gusta pues que no lo escuche que no lo vea que no le pare bolas que hace sencillo eso es como el que se mete a una panadería a decir buenas a mi no me gusta el pan pues no entre hay humoristas que le venden el pan que a usted le gusta si algo he aprendido yo en estos 7 meses que llevo aquí trabajando con humoristas 7 meses 7 meses ahí voy luchándola todos los días a la guante un premio un premio a la guante muchachos es que hay tipos de humor ejemplo si a mi no me gusta el humor verde pues para que consumo ese tipo de contenido y mucho menos para que me voy a ir a opinar a una red social para que se lo toma personal a mi la verdad me parece que dependiendo del contexto del chiste usted opine o no ejemplo yo ya recordé quienes son estos chicos de fuck noobs porque en algún momento en Colombia hubo tremendo escándalo por un comentario que ellos hicieron acerca de un homicidio que se viralizó en Colombia que fue la muerte de Valentina Tres Palacios eso sí voy a pasar ahí exacto y en ese momento yo dije eso sí me parece una falta de respeto porque estamos hablando también de una familia que está viviendo un dolor y que está detrás de una situación que no les parece chévere perdón Manuela que salgan digamos que en plataformas o en redes sociales haciendo ese tipo de comentarios pero estamos hablando de que acá ellos no nombraron a nadie hicieron fue como un comentario con doble sentido es obviamente hablando de la muerte de Lidia o sea no van a decir One Direction porque justo se les ocurrió esa palabra si ustedes ya saben cómo es el tipo de humor y por qué se llama fake news pues ya si usted se lo toma personal por algo que ni siquiera aquí en Colombia a ver se hablan de One Direction y muchas personas ni siquiera saben quién es ese ese grupo musical o de qué artistas están hablando es que no para que se lo tomaran en serio nueve de la mañana treinta y tres minutos estamos en el club de la calle noventa y seis punto nueve venga aquí no quiero lios digo no quiero lios por favor traten de hablar uno al tiempo hay uno que dice que sí otros que dicen que no los oyentes también hablan al respecto buenos días mi gente del club la gente se chimbea hermano este es humor el humor de ellos es así es humor negro la gente tiene que escoger el humor que le guste y ya yo me pregunto cuántas de esas personas que se sintieron y se tocaron son allegados de para crear polémica y todo hermano dejen de chimbear que no le gusta el humor negro que no lo escuche que le gusta el humor rosa que lo escuche hay tantos tantos humoristas que hay para escoger y ya para que tienen que joder hermano si hubiera tirado un argentino hubieran dicho no se lanzó desde su propio ego o cualquier pendejada muy bueno pero tiene razón la gente opina y Manu tiene un punto de vista al respecto el humor debe tener un límite a nosotros los humoristas nosotros nos tienen que censurar o nosotros autocensurarnos y decir uy no ese chiste no lo puedo sacar porque les ha pasado a ustedes en algún momento si hablan de Fox News a mi si me pareció pasado lo de Valentina pero cuando cuando Camilo no cuando Camilo se metió en la maleta o sea ya cuando el hizo la actuación eso si me pareció cagada pero el resto que diga lo que quiera es que yo creo que el tema y para donde voy yo no es tapar eso el crundo y decir que fue una casualidad que ellos pusieran One Direction en ese tweet porque es evidente que estaban hablando de lo que estaban hablando ni mucho menos de que el humor negro no sea válido en mi caso personal yo amo el humor negro y la gente que me conoce sabe que fuera de los micrófonos siempre disfruto consumo y hago ese tipo de humor pero lo que digo es que a veces hay cercanía hay cercanía y eso es lo que genera conmoción o sea si a usted por ejemplo le estaba haciendo un chiste sobre una violación de una niña pero es un humor negro y usted justo tiene una niña de la edad de esta niña de la que están haciendo el humor o el chiste o el apunte probablemente se sienta directamente afectado o le duela más si su hijo de 30 años se suicidó ayer porque consumía drogas y cayó de una ventana es muy probable que a usted le duela el comentario porque por proximidad usted siente que eso está directamente relacionado con usted ahora si a usted no le gusta ese tipo de humor entiendo no lo consuman y estoy de acuerdo con eso si nosotros los humoristas no hacemos chiste al respecto ¿tú crees que la situación va a desaparecer? no, no, no al revés ¿tú crees que la situación no, 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 no para nada es más muchas veces se viraliza mucho más el chiste de la noticia que la misma noticia es verdad sí y muchas veces nos reclaman más a nosotros los comediantes ay, ¿por qué? ¿por qué toca ese tema? eso no en lugar de mirar por qué se generó ese tipo de noticia ¿cuáles fueron las causas? el por qué lo que hay detrás de esa historia y eso que estos chicos han logrado miren nosotros por ejemplo estamos aquí debatiendo en una mesa de trabajo un tema que ellos eso era lo que buscaban a través de ese comentario claro porque lo hacen ni siquiera es porque estén interesados ni qué fue lo que pasó en este caso bueno del integrante de esa banda musical sino lo hacen es simplemente para crear polémica que precisamente es lo que nosotros estamos haciendo y buscar números en internet en redes sociales porque pues de eso viven ellos también ¿tú crees que ellos hacen un trino esperando ay voy a ver qué hablan de mí en la emisora? no Marta uno no hace uno no hace un chiste pensando en que ay me van a titular a impulso escuchas un chiste y ya ya es un chiste claro pero usted no me va a decir que ustedes no lo hacen también con la intención de buscar números y aprobación en redes sociales yo hago un chiste y si es pasado al otro día pido disculpas y ya pero esto es histórico el género de la tragicomedia es histórico es una combinación de dos géneros que han estado por años años y años si Chaplin si Chaplin se disfrazaba de Hitler donde nació el stand up comedy el resto que puede esperar claro averigüense ustedes donde nació el stand up comedy en el marco de que para que utilizaban el stand up comedy y se van a dar cuenta se van a dar cuenta de una grata sorpresa pero cuénteles no cuéntenos ya que nos de la ignorancia por favor investiguen ya les cuento miren nosotros aquí en la calle tocamos muchos temas estamos hablando ahorita que el integrante ex integrante de la agrupación One Direction apareció muerto al parecer se lanzó de un tercer piso que iba a ser un Charlie García y terminó siendo un cancerbero el comediante Camilo Pardo hizo un chiste la gente se le fue encima y entiendo un poco lo que pasa porque en esos días subió un video imitando al al ex candidato presidencial Rodolfo Hernández ajá y se me fue la gente encima porque ya está muerto el viejo porque no respeta la memoria venga le digo una cosa señora yo lo consulté con la familia que no es normal yo lo consulté con la familia hablé con la familia y si no se molesta la familia al respecto se ríe la familia si se ríe la familia ¿por qué se molesta usted mi señora? no se moleste por cosas que no tienen sentido eso se denomina doble moral ponen el grito en el cielo por un simple chiste y no se asustan cuando ven a los niños cargando los fusiles y sí señor y llevando armas a los mismos compatriotas con apenas 10-11 años y ahí no dicen nada que como hay conflicto en intermedio la doble moral nada que hacer sí andamos jodidos estoy totalmente de acuerdo con los oyentes de la calle y las opiniones están divididas unos apoyan que el humor debe tener límites y que el humor no debe tener límites por ejemplo a mí me hacen chistes de gordo y yo sé que yo no estoy gordo ¿ah no? aquí en los 96.9 en los 96.9 vamos despegando con la información adelante Marta Rincón tres de los artículos de la reforma laboral ojo a esto que se consideraban claves para el trabajador agropecuario se hundieron ayer durante el segundo debate de la reforma laboral en la Cámara de Representantes se hundieron artículos los tiraron desde el tercer piso bueno por ahí ¿qué otra noticia Marta? atentos atentos mire según el distrito aumentó el número de habitantes de calle en Bogotá aproximadamente 11.260 personas viven en condiciones deplorables en diferentes puntos y las localidades más afectadas por esta razón son los mártires Santa Fe Kennedy y Puente Aranda señor alcalde hay que hacer algo frente a esto ya ¿qué? hay que hacer puentes más grandes sigan Marta ¿qué otra noticia Marta? y atentos porque la licencia de paternidad se va a extender a cuatro semanas y se aplicaría de manera progresiva esto que significa Manu que durante el 2025 tendrían licencia de paternidad por tres semanas y para el 2026 tendrían licencia por cuatro semanas esta norma va a aplicar tanto para nacimientos como para adopción le van a dar a uno cuatro semanas por cada hijo que uno tenga señores nos vemos en el 2036 ahí sí como dijo Dios mío me dio atención oyentes y televidentes de la calle están buscando el lugar perfecto para sus compras pásense ya mismo por el centro comercial neocentro ubicado en el corazón de San Victorino en la avenida Jiménez con carrera décima conocido como el Times Square colombiano cuenta con una impresionante pantalla LED de más de 600 metros cuadrados exploran nuestros pisos llenos de tiendas de ropa tecnología calzados joyas y mucho más y no se pierdan la famosa ropa máster en el noveno piso y disfruten de la deliciosa variedad de nuestra plazoleta de comidas con un mirador espectacular hacia San Victorino los esperamos y atentos porque este próximo 20 de octubre se va a presentar Paola Jara en el centro comercial Neos centro hasta ahora con la calle la manda más Eres un pobre perro Oiga ¿Cómo era? Ahora sí Eres un pobre perro Qué ser Oiga Manuela ¿Tiene planes para nosotros que últimamente no compartimos nada? ¿Qué planes si usted se va mañana Roberto Blanco y nos abandona? Se tenía que decir y se dijo Pero vea que en cualquier parte del mundo usted tiene acceso a Netflix y a partir del 14 de noviembre van a poder ver el documental Los niños perdidos ¿Se acuerdan de esta historia milagrosa en donde sobrevivieron cuatro niños en la selva después de que se cayera una avioneta donde iban otros adultos? Decían que el perrito que los estaba rescatando fue el que los salvó y que fue entregado a la madre de selva para que los niños se salvaran Bueno Yo creo que los niños cogieron el perrito y lo comieron en un asado de perrito 45 días viviendo a punta 45 días viviendo a punta de matas No, esas hipótesis de ustedes pónganle cero para que no estén tan desinformados como esta mesa de trabajo hay que ver el documental Exactamente si ustedes tienen dudas si tienen inquietudes sobre esta situación ya saben que el 14 de noviembre lo van a poder ver en Netflix Y además de eso les quiero contar que ¿Qué iba a decir Cuerbito? Sigue, sigue No, porque Cuerbos su palabra es importante Un segundo pero organicemos 9 de 51 aquí en el Club de la Calle estamos entregando información resumiendo lo que ha pasado hoy en el programa escuchando notas de voz de los oyentes quienes llegan y se compenetran con nosotros ¿Penetran? Ni yo digo esa palabra Ni yo me compenso El oyente tiene la palabra Escuchemos qué es lo que dicen los oyentes aquí en el Club de la Calle desde nuestro WhatsApp que por lo general siempre está abierto En el 316-741-4665 ¡Habla el oyente! Escuchemos los oyentes De este integrante de One Direction Liam Payne Incluso acabo de ver un video en donde una fanática que se tomó una foto dice ella que minutos antes de que él acabara con su vida sale atacada llorando sin poder hablar ella dice que aparentemente esta situación fue dentro de su trabajo lo que nos lleva a deducir que trabajaba en este hotel y que ella se tomó una foto con él minutos antes del suceso dice que según ella estaba drogado y estaba borracho que sin embargo le había sonreído incluso le había cantado ¿Qué pasa con este video? ¿Qué pasa? Que aparecen todos como siempre los detractores o los haters a decir que por qué está tratando de robar ella el show con la muerte de este hombre porque si hay una parte en el video de la mujer donde ella empieza a llorar y dice por favor no me busquen no me llamen tengan respeto por la situación pero además tengan presente y entiendan que todavía tengo el perfume de él sobre son palabras que da esta niña absolutamente atacada con la situación un dolor muy fuerte así que bueno sigue siendo tendencia esto que va a pasar les estaremos contando qué va a pasar con la velatón que se está realizando y cómo será por supuesto pues todo el tema del entierro hay una velatón hay una velatón sobre la calle donde cayó o bueno donde está más bien el hotel donde sucedió esto porque él cayó en la parte interna del hotel afuera se han agrupado un montón de seguidoras y ha prendido velitas desde el día de ayer One Direction tiene un army gigante yo creo que inclusive igual que BTS a nivel mundial Sí, más o menos y ¿de qué está hablando la gente en las calles? ¿Qué dicen? Vamos a escuchar desde nuestro WhatsApp ¿De qué misola? que es lo que dice la gente aquí en el WhatsApp de la calle lo que dicen los oyentes Buenos días la calle la manda más No, la verdad no 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 me parece un buen chiste de esa persona porque independientemente que muchas personas no no sepamos quién era quién era de todas maneras tiene tiene familia y No, obviamente el respeto y y falleció y todo entonces no 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 es como momento de de un chiste tan tan maluquito en el en el momento de de una pérdida sea lo que haya sido ¿Concuerda con quien con la oyente? Concuerdo con la oyente hermano uno tiene que morar Marta ¿Usted cuántos años tiene? 35 años ¿Rober cuántos años tiene? 36 Manuela ¿Cuántos años tiene? 30 años Joanotti ¿Cuántos años tiene? 37 Yo tengo 30 todos estamos en el tercer piso como cierto vocalista es que madurar es que madurar Marta de que otros temas está hablando la gente en la calle Marta miren a raíz de lo que le conté esta mañana muy temprano del atentado anoche en Hamundi en el transcurso de la mañana han hablado autoridades locales y departamentales del Valle del Cauca quienes aseguran que para la COP16 se va a ofrecer seguridad para propios y visitantes porque ya desplegaron más de 9 mil policías y 2 mil soldados en la región para garantizar que este importante evento que es la cumbre mundial de la biodiversidad se desarrolle con total éxito ¿Sabía usted que Karol G iba a cantar en esa ¿En la COP? Sí señor ¿Pero por qué Karol G? Va a cantar una canción que se llama 200 COP ¡Ay no es verdad! ¿Saben quién se iba a cantar? ¿Quién? A ver Novedad, noticia que usted estaba esperando todos los seguidores de COP Es verdad Nunca antes visto en la radio y televisión colombiana Resulta que Marta tendrá que empacar sus maletas y salir directamente para la ciudad de Barranquilla porque se anunció la segunda fecha de Shakira en Barranquilla Eso va a ser el viernes 21 de febrero del 2025 Ya me gasté la plata Recuerden que ya se había anunciado como primera fecha el 21 de febrero pero había cambiado la fecha al 20 porque el 21 era la fecha de la guacherna Pues resulta que acaban de decir que va a ser el 21 de febrero y la guacherna queda reprogramada para el 22 de febrero con el propósito por supuesto de que todos puedan disfrutar de este concierto Entonces usted se programa 20 conciertos de Shakira 21 conciertos de Shakira eso es del mes de febrero del 2025 en Barranquilla y 22 de febrero guacherna Tenía Shakira el récord de 4 estadios en Colombia full Con esta nueva fecha 5 estadios de seguro full Claro En tu cara piqué En tu cara clarachía Que tienen que ver Así es que se hace país En vuestra cara gilipollas Por acá Y además confirmamos Enhorabuena Shakira Sí, además que confirmamos aquí en los 96.9 de la calle que es confirmado ¿Qué? Que Gerard Piqué no va a venir al carnaval de Barranquilla en el 2025 ¿Seguro de esa información? Confirmado El barbero de Piqué lo confirmó No viene por acá No, Marta No, no Fue el mismo Piqué Ah, te lo confirmó Ah, te lo confirmó el mismo Piqué Sí, sí, sí Bueno, fuentes Contacto directo Sí, que dijo Piqué cuando estaba ahí puso en un trino dijo no hay ni la más mínima posibilidad que yo me acerque a Barranquilla el día del carnaval de Barranquilla Oiga, usted ¿Cómo se ve? ¿Sexy hablando españolete? ¿Cambiamos la voz? Cualquiera Por supuesto que sí Cualquiera guarra Cualquiera guarra Mira, así lo apuesto 9.58 minutos aquí en la calle la mandamás Venga En serio, por favor dígala con la frase por favor No, no, no Dígala, tío Dígala, dígala Dígala Despega Que tenemos aquí despegar con nosotros y vamos a despegar a España a decirle a Piqué que no venga a Colombia